Bueno, la idea de esta llamada es simple, ¿verdad? Hablar un poquito sobre Eli, conocerlo un poquitito más. Vamos a tener, no sé Eli, ¿qué te parece? Pero me gustaría hablar como diferentes cosas, ¿verdad? Y vamos a agruparlo como en cuatro partes. La primera, que se me ocurre, sería un poquito hablar de vos, ¿verdad? Primero conocerte un poco más. No sé, hobbies y hablar de la vida un poco. La segunda sección va a ser acerca de la creatividad. Creo que, bueno, creas contenido muchísimo y valioso. Quiero saber un poco sobre tu proceso creativo, ¿verdad? En la tercera sección va a ser un poquito sobre Apex. Quiero saber de qué se trata este proyecto, cómo empezó, cómo lo has ido trabajando, costos, experiencias y algún feedback por ahí. Y al final vamos a empezar a hablar de testing, ¿ok? Así que ahí tengo unas preguntas y podemos conversar un poco. Si te parece bien, podemos hacer una dinámica en la cual cada sección tengamos una sección pequeñita de preguntas. Así que si alguien quiere consultar algo o quiere saber algo de site test o quiere preguntar algo acerca de cualquier cosa, ahí vamos a ir parando sección por sección para conversar un poco con ustedes. ¿Listo? Entonces, bueno. Bueno, contame un poco acerca de vos. Yo hablamos una vez con Charlie y con Fabri, ¿verdad? Y sé un poquito de vos, pero me gustaría conocerte un poco más. ¿De dónde estás originariamente? ¿Y a dónde vivís actualmente? Bueno, yo realmente soy de Venezuela, aunque tengo un acento así cantadito de argentino, pero creo que porque tengo muchos años acá. Pero no sé qué tanto es tantos años. Así que también vengo de un pueblo, voy a decir pueblo porque no es capital, y por eso que mantengo mi idioma en español muy como neutral, ¿no? Me han dicho la gente. Entonces, voy a México, se me pega el mexicano, voy a Chile, se me pega el chileno. Entonces, bueno, claro, aquí se me pegó bastante el argentino. Y tampoco es que no tenía tantos amigos venezolanos, entonces tenía muchos amigos argentinos y se me pegó muchísimo más. Entonces, de ahí es mi proveniencia. ¿Qué te puedo contar? Y a partir de acá, ¿por qué decidiste moverte de Venezuela a Argentina? Mira, principalmente, buena pregunta, principalmente porque yo siempre he sido una persona que no me podía estancar, una persona que siempre me veía fuera de Venezuela. Soy cero nacionalista. Siempre digo que las personas son del planeta Tierra y no de una nación. Tenía esa mentalidad, ¿no? Y también es que yo era mochilero, me gustaba viajar, subir las montañas, era activa físicamente. Y yo siempre quise, bueno, por ejemplo, viajar por la cordillera de los Andes, que se extiende desde Venezuela, Colombia, hasta Argentina, hasta Chile, ¿no? Hasta abajo. Y entonces, bueno, creo que era por el mero hecho de salir de la zona de confort. Siempre he tenido como esa... Menos mal, ¿no? Sentirme bien salirme de la zona de confort, pasar trabajo. Y me gustan los retos. Entonces, por eso creo que salí. ¿Y por qué Argentina? ¿A qué se dio? Bueno, Argentina porque me gustaba mucho Argentina de hace tiempo. Yo apoyaba siempre... ¿Sabes que Venezuela no ha sido bueno en los mundiales, no? En el fútbol. Entonces, nosotros como que elegimos una afición que nos llena el corazón, ¿no? A mí me gustaba mucho Argentina. Y me quedaba con ese país a fuego y patriarca con el fútbol. Entonces, claro, viajé a Argentina también hace años porque practicaba artes marciales. Yo practiqué artes marciales. Puedo decir con mucho sudor y lágrimas que pude llegar al cinturón negro. Eso también me ayudó a muchas cosas. Pero el punto de eso me facilitó poder salir del país, ¿vale? Como si fuese una beca. Salí del país a representarlo, ¿no? En Argentina. Y nada, me fue bien. Gané una medalla, creo que de tercer lugar, algo así. Y me fui orgulloso a mi patria. Y me enamoré de Argentina, ¿no? Me quedé mucho tiempo. Y ahí fue que yo dije, nada, quiero volver algún día. Cuando tenía la oportunidad de salir de Venezuela, ahí fue que yo decidí, bueno, vamos a ir a este país. Además, por muchas condiciones, la facilidad de documentación. Pero era un viaje que no hacía falta, ¿sabes? O sea, salir de por tierra encima, porque fui por tierra de Venezuela hasta allá. Nunca fui un chico como, ah, adinerado, la tenía fácil. Ah, que mis padres tenían ahorro. No. La tenía bastante complicada siempre. Y bueno. Yo pensé que había salido de Venezuela por la situación de país. Pero entonces fue más decisión de explorar cosas nuevas. Entonces, curioso. Sí, exactamente. Y me siento bien que haya sido así. ¿Y qué tal te trata Argentina? Nada, espectacular. Espectacular. Desde que llegué aquí, cada persona, no sé si es por la misma vibra que uno da, pero todas han sido maravillosamente amables conmigo. Hay argentinos de todo, ¿no? Pero con los que yo me he topado, son súper amables, chéveres. Capaz en el trabajo me he encontrado a unos locos. Pero fíjate que me he encontrado a más venezolanos pedantes que argentinos pedantes. Entonces, como que guau, ¿por qué? Pero debe ser mala suerte que me topé con esos venezolanos, ¿no? Pero siempre, siempre se han portado muy bien conmigo. Y nada, yo tengo súper amigos de Argentina. Me pasé toda la cuarentena con full amigos de Argentina porque, bueno, no tenía muchos amigos de Venezuela. Ni familiares. Entonces, ustedes son buenísimos. ¿Y extrañas Venezuela, de alguna forma? ¿Tu familia? Sí, 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 claro, puede ser, claro. Sí, sí, sí. Pero, bueno, menos mal que no tengo esa depresión de, ay, yo quiero mi país y eso. No, yo como que, bueno, me gustaría visitarlos, ¿sí? Pero un tiempito y luego, no sé, me voy a otro país. O sea, como que siempre sigo esa alma libre. Ok. Me parece curioso. Entonces, ¿te ves en un futuro cambiando de país? Yéndote para otro lado. Sí, puede ser. Posiblemente me quedé aquí en Argentina a buen tiempo. Vamos a ver cómo van las cosas porque Argentina, purecito, está pasando por un proceso bastante difícil. Sin hablar mucho de política. Y, bueno, mucha gente de Argentina se está yendo como le pasó a Venezuela, lamentablemente. Y yo no lo veo así tanto porque para que llegue a Venezuela le falta. En Venezuela fue una crisis horrible. Así que, bueno, vamos a ver. Pero sí. Posiblemente me veo en todas partes. Vale, excelente. Bueno, y contame un poco de tus hobbies. Quiero saber si escuchas música. Conocí a un amigo que no escuchaba música. Entonces, por eso pregunto. ¿Y qué música te gusta? Si te gusta el reggaetón, Bad Bunny o otra banda. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Yo si voy a nada. Si me invitan por ahí, yo escucho de todo. O sea, soy muy de joda, ¿no? De meterme en la joda y adaptarme. Pero si tú me dices, ah, que me siento en la PC, me pongo a escuchar una musiquita. O lo busco así por YouTube. No escucho nada de reggaetón. Creo que fue desde que estaba en la universidad. Por ejemplo, no escucho muchas cosas de bachata o merengue o salsa. Cosas que en Venezuela, un venezolano se respeta, ¿no? Se escucha eso. Yo lo escucho y lo bailo. Porque, bueno, soy venezolano. Yo bailo salsa y merengue. Pero no es que me pongo a escucharlo o que tengo en mi celular una lista de reproducción de eso. Porque me acostumbré al inglés, ¿sí? Me acostumbré al inglés. Hay también música en español buena, ¿sí? En Venezuela hay uno que se llama, un grupo que me encantaba, se llama Caramelos de Cianuro. Se lo recomiendo. Es un rock muy bueno, parecido a los de Argentina. Y nada, yo escuchaba ese tipo de música. Mucho rock. Pop me gustaba porque tenía bastantes primas. Entonces, ellas me invitaban a la casa, ¿no? Con mis hermanos. Y era puro pop. Bailando Just Dance. No sé si ustedes se acuerdan de ese videojuego. Y eso era puro pop por todos lados. Y a mí se me quedó y me gustaba. Yo cuando entré a la universidad también aprendía los leadings de las canciones de pop. Como para practicar inglés, me acuerdo. Y eso fue, bueno, una joda. Pero sí, escuché un poco de todo. Pero solamente, más que todo, rock, indie, pop, algunos pops. Algunos, bueno, otros términos que no sé cómo decir los géneros. A veces soy medio raro, escucho vainas rarísimas. Pero es porque yo dejo ahí mi lista de reproducción. Y luego, cada vez me lleva a lugares oscuros. No sé. ¿Qué grado escucha? Escucho mucha instrumental. Muchísima instrumental. Eso me... De hecho, en los videos de YouTube, pongo parte de esa música que yo escucho. Pero varío mucho. No es que me van a ver, ah, Eli escucha todo el tiempo eso. No. También varío bastante. Pregunta a Charlie que cuando sale bailando, sale salgrano. Seguro, seguro. Hace poco fui a una sala de tango, buenísimo. Y dije, uy, aprendí tango. Hay que enseñar ahora tango al grano. Porque le faltaba, le faltaba el tipo de explicar ahí un poquito más, ¿sabes? Pero fue cool, fue cool. Aquí aprendí también eso de tango y eso. Cuéntame. No, y hablando un poco más de la música, no solo de escuchar, ¿te gusta tocar algún instrumento, ir a conciertos? Ah, sí, me encantaba mucho el piano. Ok. Pero nunca desarrollé mis skills. Creo que por... Yo tocaba el pianito con un amigo. O sea, salimos de la universidad y nos ponemos a estudiar, como en su casa. Y él tenía alto piano y tocaba hermoso. Y entonces me enseñó un poquito. Pero eso fue como que un sueño perdido, ¿no? Saber tocar bien, bien piano. Pero es porque no tenía uno en mi casa. Pero si no, me encantaría. Me gusta esa música, ¿sí? Ok. ¿Y ir a conciertos de bandas te llama la atención o no son esas personas? No me gusta mucho el público. Ok. O sea, soy extrovertido. Me puedes juntar a una fiesta tranqui. Yo puedo hablar en público sin ningún problema. Pero estar todo el tiempo en fiestas, pero más que todo en conciertos, así, creo que ha sido por experiencias previas y no voy mucho. A menos de que sea un concierto buenísimo de una banda que me encante y voy. Y creo que estaba como que tachado el poder ir a un concierto con mis mejores amigos o con un grupo excelente de panas y escuchar una buena música. Pero, por ejemplo, no pude ir a la de Bad Bunny porque no escucho eso, por ejemplo. No sé, algo así. Era broma lo de Bad Bunny. Tampoco soy tan fan. No, no, no. Yo vi en tu perfil de YouTube, me pareció curioso, que jugabas. Eras gamer de videojuegos, ¿cierto? Está en tu descripción de Sightest. Quiero que me contes un poco de esa vida que te gusta. ¿Por qué esa pasión? Contame. Bueno, en mis días oscuros, cuando llegó la cuarentena, yo siempre de niño he sido muy juguetón. Bastante. Y creo que llegó un punto en mi vida que me gustó mucho los juegos de competitivo. Son muy competitivos, demasiado. Y me encanta mejorar bastante un juego. Me gusta ser bueno en algo, ¿no? Sí. Así como el testing. Entonces, me mataba aprendiendo todo. Leía hasta documentación del juego, ¿no? De todo tipo, desde Clash Royale, o sea, juego móvil, hasta League of Legends, ¿no? Este juego es así bien complejo. Y creo que me dio la noción de poder ser creador de contenido. Porque muchos amigos me decían, ay, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer esto, ¿no? Poco a poco en el juego. Y le gustaba jugar conmigo también. Mucha gente le gustaba jugar conmigo porque, bueno, no soy una persona, no sé, digamos que no los hacía sentir mal, diría. Y le gustaba jugar con alguien de nivel, en comillas, porque era más malo que bueno. Y entonces le gustaba. Y yo ahí empecé, oye, ¿y si hago un canal de streaming? ¿Sí? Como que para que tengan aquí conmigo. Ahí fue que me dio la idea. Bueno, voy a crear un canal de, me acuerdo, de Facebook. ¿Sí? Ahí lo tengo. Si usted me investiga bien, bien, capaz me van a encontrar videos míos de... Esto es una bomba que te he lanzando, ¿eh? Porque ese es mi pasado oscuro. Y ahí me creció la creatividad bastante, creando contenido del videojuego. Y lo que hacía era enseñar a la gente, pero también hacerlos divertir, ¿no? Y en parte que ellos vieran las partidas buenas que yo tenía de la, bueno, de los rangos más altos. Y siempre buscaba subir más de rango, más de rango, más de rango. Y ayudar a la gente. Ahí fue como empezó mi primera experiencia de comunidad. Y lo tengo en... Ahí lo tengo, creo, todavía en Discord. No en este, creo que en otro Discord. Y ahí yo empecé a entender cómo se maneja una comunidad y todo eso. Gané experiencia. ¿Y por qué dejaste de streamer? Buena pregunta. Eso fue todo en cuarentena. Sí, todo en cuarentena. Me la pasé en eso. Incluso ganaba dinero haciendo streaming. Hice en Twitch. En Twitch también. Pero en Twitch como que me bajaron el canal, así que no lo pueden encontrar. Entonces yo no lo volví a recuperar porque ya yo lo había dejado. Pero me lo habían bajado. Y yo dije, no importa, ya está. ¿Qué más fue por Twitch, Facebook y YouTube? Los tres. ¿De acuerdo? Y ahí fue que empecé esa vida. Pero lo dejé porque de alguna manera me estaba afectando. Porque eso no traía nada bueno. Como que, a ver, está bueno sacar videos de contenido, pero yo sentía que tenía que dar algo más. Y tenía que ayudar realmente a las personas. Y era muy niño mi público, ¿eh? O sea, jóvenes también. Pero no les ayudaba a los chicos a que tengan una mejor vida. Porque meterte en el mundo de los videojuegos también puede ser contraproducente. Muy contraproducente. Y hay un 80% de probabilidades de que procrastines y que, bueno, tengas problemas con todo el mundo, ¿no? Con tu familia, con tus parejas. Horrible. A mí me pasó. A mí me pasó. Yo no quería que a nadie más le pasara lo mismo. Y yo dije, ¿sabes qué? No voy a hacer este tipo de contenido. Está muy divertido y todo. Pero tampoco no me está llenando de dinero, por ejemplo. Porque yo estaba dejando mi trabajo para dedicarme a eso. Imagínate. Y yo dije, no, de aquí hasta que ganes una platita, nada. No, sí, faltaría mucho. Y además que la gente, el público no tiene dinero. Pues es normal. No te van a estar donando todo el tiempo. Además para un chico, un hombre, el crecimiento tiene que ser muy poco a poco. A veces capaz con una chica, tú sabes, ¿no? Te suelen mandar bastante, ¿no? Pero para un hombre se requiere mucho tiempo, posiblemente. No sé, varía mucho. Así que nada, los dejé. Me acuerdo que en ese tiempo entré como en un poquito de depresión. Porque, bueno, dejé como un objetivo, unos planes que yo tenía. Y me puse a hacer otras cosas. Me acuerdo que me puse a hacer delivery en aquel tiempo. Y escuchaba mucho rap, ¿de acuerdo? Escuchaba mucho rap. No sé por qué. Era el moto. No sé, era como que... Sí, era el moto. Y nada, y yo ahí con mi bicicleta y escuchaba rap. Como que va a subirme el ánimo. Porque estaba muy depresivo, ¿de acuerdo? Y eso me afectó. También está la relación. O sea, el hecho de estar haciendo contenido, de streaming, y no generar mucho para la casa. Me afectó todo. Todo lo he sentido. ¿En ese momento ya estabas haciendo side test? ¿O todavía no? Ok. En ese momento estabas trabajando en testing, asumo. Pero... Tampoco. Ok, ok. Era una... Ok. Y ya estabas en Argentina, para ponernos en contexto. Sí. Pero ya estaba viendo contenido. Cuando estaba escuchando rap. Y estaba manejando bicicleta. Ahí yo me estaba enterando de ese rubro. Y de entrar por IT. Porque yo primero pensé por programación. Ok. Hice algo. Pero luego me topé con el IT. Si no, hubiese seguido como programación. Pero no, joder. Capaz hubiese quedado meses, meses, muchos meses después conseguir trabajo, ¿no? De eso. Pero... Sí, era complicado. Pero me encontré con el mundo de QA. Ok. Lo investigué mucho. ¿De acuerdo? ¿Quieres que siga contando la historia? Por ahí. Adelante, dale. Dale. Sí, mira. Entonces, me acuerdo que yo le decía a ella. Mira, esto está muy bueno. O sea, mi novia le decía. Eso está muy bueno. Estoy estudiando. Cada vez que yo llegaba de delivery, estudiaba. Día y noche. Día y noche. Paraba temprano, estudiaba. Salía. Manejaba. Yo estaba trabajando en pedidos ya. Antes trabajaba en rápido, ahora está en pedidos ya. Y entregaba, entregaba. Regresaba a la casa rapidísimo. Trataba de que no se me agarraba a la noche. Y eso que en la noche uno gana más. Pero yo omitía eso y me ponía a estudiar, 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 estudiar. Y era un maldito friki. Y me la pasaba también desactivando todo. Alguien me escribía, lo ignoraba por completo. Yo era focus, focus, focus. Creo que me había comprado un curso que me robaron. Feo. O sea, el curso. Primero que no es así que educación IT o color house o algo así, ¿no? Era un curso de un pana. Mira, haz un curso con este pana que cobra 12, ¿no? 12 mil pesos. Y nada, y te enseña Cuba. Y con eso puedes ganar un trabajo. Nada, requete mentira, hermano. Uno cuando se entera lo que necesitas para trabajar de Cuba, te quedas loco de lo que te pueden quitar dinero. Entonces, fue un abuso eso. Me acuerdo que él reunió como 40 personas, 30 personas. Primero, para dar una clase a 30 personas en público al mismo tiempo, es un quilombo. Eso no, en el mundo pedagógico, mala práctica. ¿Sí? ¿Cómo decir? Malas prácticas de programación. Horrible. Porque una persona tiene una duda, luego otra, luego otra. ¿Y cuántos son? 40 personas, 30 personas. Entonces, ¿cómo te bloquea? Entonces, una persona, de repente ya está adelantada, está entendiendo bien. Porque está prestando atención. Y otro que se distrajo, volvió a preguntar y te detiene. Entonces, ese modo de aprendizaje es muy difícil. Lo mejor es hacerlo con muy pocas personas. 10 personas ahí, como mucho, estaría bien. 15, de acuerdo al contenido. Pero eso fue un problema, porque yo aprendía muy rápido. Y el tipo como que se quedaba demasiado atrás. Y yo no tenía problema, porque yo quiero ayudar a la gente que también estaba allí. Y me hice amigo de la gente, y le ayudaba. Pero yo iba mucho más rápido. Y encima que cuando él terminó el curso, literalmente eran tres videos. Te estés bien al grano, y un video de caso de prueba. Ese era el curso. Y yo dije, no jodas, no jodas esa mierda. Y me quiso la pata. Yo había aprendido eso. Y me acuerdo que había enojado, que yo no quise como comprar o perder más tiempo en comprar más cursos. Porque sabía la calidad con la que yo podía estudiar. ¿Sí? Porque, bueno, siempre he sido como bueno aprendiendo algo. Entonces, me hice como una tesis. No te imaginas. Una tesis para entender cómo aprender Cuba. O sea, como que yo estudié cómo aprender algo nuevo. ¿Sí? Algo que jamás había hecho. Yo aprendí muchas cosas de cómo aprender algo a través del idioma. O sea, porque yo estudié lingüística. Estudié idiomas modernos. Y estudiar un idioma requiere las mejores prácticas de aprendizaje de algo. Entonces, eso también me dio como un plus para poder marcar esa tesis. Entonces, hice esa tesis. De cómo aprender la parte de Cuba. Me hice un roadmap. Mi propio roadmap me lo hice. Yo dije, bueno, tengo que quitar esto porque esto me va a bloquear. Y así iba. Sacaba cosas bloqueantes, 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 bloqueantes. Déjame una ruta en lo que la gente necesita. Ahí fue cuando empecé a agarrar el contexto de ir al grano. ¿Sabes? O sea, que sacaba, 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 sacaba. Y me quedaba con un roadmap. Yo ahorita lo tengo todavía, ese roadmap en Trello, me acuerdo. Yo me había organizado súper en Trello. Y le había dicho a mi novia, ¿no? Cuando terminó ese curso raro. Báncame dos meses. Dos meses. O sea, yo no voy a trabajar. Tú te la calas. ¿No? Obviamente no le dije así porque si no me echará. Le dije, ayúdame dos meses, por favor. Que yo estoy seguro que estoy aprendiendo rápido y creo que puedo ganar un trabajito, ¿no? Y yo, está cagado. Está cagado porque la relación también no estaba muy bien. Pero ella dijo que sí, pues que podía. Así que yo me puse súper las pilas. No se imaginan lo que estudié. Ahí fue cuando yo me di cuenta que la manera de aprender algo es haciendo. O sea, no solo viendo y viendo y viendo y haciendo. No, como siempre, ¿no? Como todo. Pero el problema es que a diferencia de QA, pero a diferencia de la programación. Uno puede aprender programación ahí con el código, ¿no? O sea, estás allí. Pero aprender QA requieres otras cosas, ¿sí? Entonces, como que necesitas material. O te metes para automation de una o cómo haces. O sea, como que... Y era muy complicado eso. Empezar en QA es muy complicado en aquel tiempo, ¿no? Ahorita, bueno, creo que ya la gente tiene mucho contenido, gracias a Dios. Pero aquel tiempo me lo complicaba bastante. Y todo lo que yo veía era automation. Y yo decía, estaba consciente de que aprender eso me iba a dar un trabajo. Pero muuuuucho tiempo después. Porque darle a una persona laburo de automation así de cero es bastante difícil. Y es muy improbable. O sea, si yo fuese una empresa, yo quiero saber y asegurarme que ese chico que sabe automation ha estado en un equipo de trabajo de QA antes. Porque si no, me va a generar problemas que no sabe reportar defectos. No sabe cubrir la cobertura. No sabe armar las trazabilidades. No tiene buenas prácticas en cuanto a comunicación. No sabe qué es el Scrum. O sea, un montón de peo. Más encima aprender programación para hacer automation. No, hermano. Por eso que no te contratan. Ese es el tema. Entonces, yo sabía eso. Así que yo dije, bueno, hay que entrar por manual. Así que mi focus era entrar manual. ¿Qué hice yo? Buscaba las herramientas que uno lo utilizaba en el trabajo. Slack. Lo usan más. Entonces, yo dije, bueno, usar Slack como para comunicarme y eso. Y ahí metí a mis panas para estar hablando, ¿no? Había gente que también estaba estudiando igualmente que yo. O sea, estaba estudiando a una muy buena velocidad y podíamos compartir las ideas. Y otros se quedaban muy atrás. Se quedaban demasiado atrás. Y ahí fue cuando yo abrí Gira. Pero la Gira era para mí solo. Y ahí me di cuenta que Gira era allí lo que tienes que aprender. Allí. Porque eso es un pie adentro del trabajo. El tema es que configurar esa vaina es difícil. Es muy difícil. Y requieres tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y paciencia. Entonces, lo que yo hice fue hacerlo como que lo más conciso posible para yo hacer, no sé, algunas historias de usuario. Y creé una historia de usuario bastante cutres a comparación de ahorita. En Apex hay una historia de usuario. Pero yo esa historia de usuario no sabía cómo hacerla, ¿sí? Porque yo no tenía laburo. No sabía. Entonces, yo lo hacía con pura documentación, con investigación, con noción. Asumir de cómo sería una historia. Lo hacía y luego hacía todo el STLC, ¿no? Bueno, analizar la historia, sacarle su cobertura de casos de prueba, pensar en cómo esto va a afectar. Yo agarraba, me acuerdo, un suite, es decir, una página web o iba al celular y buscaba cualquier cosa. Y decía, bueno, esto se ve nuevo. Vamos a testearlo, ¿no? Yo lo hice solamente con tres cosas. O sea, con tres software, me acuerdo. Y eso llevaba como uno o dos par de historias a Gira. Como que, bueno, voy a testear esto y voy a testear esto. Bueno, voy a sacarle esto, voy a sacarle esto. Y cuando yo me bloqueaba, buscaba investigación. Así como uno aprende programación. Te bloqueas, investigas, aprendes. Te bloqueas, investigas, aprendes. Y así. Entonces, claro, así tu cerebro se va llenando de información muy rápido. Ta, 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 ta. Porque lo estás viviendo, ¿sí? No es como ver un curso y, ah, listo. Apagás el video y como que, bueno, listo, aprendí algo nuevo. Pero luego pasando dos, tres días, se te olvida, ¿no? Sí. Así. Y eso fue lo que a mí me ayudó a reforzar como no te imaginas. Entonces, claro, al hacer eso varias veces, luego cuando empecé a tener entrevistas, eso fue otra clave. Las entrevistas. Líquiden, ¿cómo hacer líquiden? Entonces yo investigué cómo carajo posicionarse bien en líquiden. Busqué algo de logaritmo y eso, hasta que me encontré con un pana que me contó una técnica buenísima. Ok. Y yo la mejor, y yo la intenté perfeccionar. Bueno, son muchos puntos, pero es como, por ejemplo, tomarte una muy buena foto de líquiden. Es una cosa. Un banner. Colocar palabras claves en el about. Todo eso tiene SEO, ¿sabes? Claro. Este hashtag, crear contenido en líquiden y así sucesivamente, ¿vale? Hasta que empiezas al logaritmo de líquiden y empiezas a subir, ¿sí? Empiezas a subir con todas esas cosas que tú haces. Y como yo la empecé de cero, porque también es otra cosa que yo investigué, que si tú tienes otro trabajo, empiezas a hacer, buscar trabajo de líquiden, con ese logaritmo anterior, va a ser una broma rara y nunca te va a topar con las personas que quieres. Entonces, ¿qué hice yo? Inicí de cero. Inicí de cero. Bueno, y, man, en dos semanas, después, en una semana me fue horrible, ¿no? Bueno, yo, porque ahí estaba buscando cómo aplicar la técnica. Luego, en la segunda semana, como que ya el logaritmo empieza a como activarse por todas las cosas que yo he hecho, ver que me empezó a caer una entrevista tras otra. ¡Tacata! ¡Tacata! O sea, tres días después, otra entrevista. Dos días después, otra entrevista. Pero al final, me terminaron, en la tercera semana, ya yo tenía como nueve entrevistas. Nueve entrevistas, y luego esas se convirtieron en entrevistas técnicas, ¿no? Algunas de esas. Y al final eran un total de tres entrevistas que yo tenía, marcadas. Y me acuerdo, yo tenía una grilla y ponía, bueno, digamos que estos son los workflows de una entrevista. En este llegué hasta acá, y aquí, chao. No llegué más. Esta llegué un poquitico más avanzada, pero aquí no me llamaron, chao. Y así iba. Antes que, bueno, es que agarré una buena que sí me llevó a todo y fue muy rápido. Y luego cuando quedé en esa, otras dos me llamaron, ¿no? Así como cuando consigues novia, ya te empiezan a ver los otros, ¿no? Ya, pues ahora, sí, sí. Claro, sí, sí. Entonces, ahí fue que conseguí el trabajo y yo me quedé loca. Me dije, guau, esta vaina lo tengo que hablar. Tengo que decirle a todo el mundo qué es esto, ¿sí? Yo me sentía como que había descubierto algo, no sé, pete. Sí, sí. Pero entonces lo que hice fue comentarle a mis amigos, ¿no? Le comentaba el roadmap y le comentaba lo que hacía el LinkedIn. Y entonces empezaron a tener resultados. Entonces cuando ellos, yo les veía el resultado de ellos, yo decía, guau, pero esto no es mojón. Esto no es mojón, o sea, bueno. No solo me funcionó a mí, sino a los demás. Y ahí es como que comenzó lo que es el contenido. Y empecé a escribir lo que es Apex. ¿Sí? Empecé a imaginarme, bueno, quiero una plataforma para ayudar a la gente, ¿no? Primero era todo así chill. Bueno, una plataforma, una comunidad. O sea, un grupo, como un grupito. Ahí en Slack, ya que lo tengo en Slack. Y empecé a crear la documentación de Apex, de, bueno, de aprender y hacer cosas. Es increíble, no sé, cómo las cosas se fueron dando, iterando, iterando. Porque todo eso fue iterar, 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 iterar. Hasta que fue por sí solo abriéndose esa documentación en Confluence. Y Jira también. Error de Jira, arreglaba. Había un error de Jira, lo arreglaba. Y así. Y entonces también, como me gustaba que la gente lo usaba, te sientes como un poquito responsable. ¿Sabes? Entonces cuando tú te sientes responsable de algo, le prestas más atención. Correcto. Y entonces empecé a mejorar Jira. Empecé a mejorarlo, 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 mejorarlo. Hasta que me volví experto. Tantas veces que le metí mano. Leí documentación. Y todo en inglés, obviamente. Entonces, al ver todo en documentación en inglés, me ayudaba a mí a entender mucho más. Profundo. Isaac, para irnos por ahí, contame un poquito más de Apex. Ya estoy interesadísimo. O sea, contame un poco de esa estructura. De cómo comienza, ¿verdad? A nivel de, no sé, como veo que estructuras las cosas, tenías ya todo el roadmap listo, ¿verdad? Y a partir de ahí, ¿cómo escaló? Tenías ya una, tus panas con los que estabas estudiando, se unieron a Apex. Ellos no tenían nada que ver. Jira cuesta dinero, asumo, o es gratis. Contame un poco de eso. Y cómo comenzó ese Apex a fluir. Dale, dale, buenísimo. Bueno, primero, yo me junté con esos panas y ellos les enseñé. O sea, ya llegó un punto en el que yo sabía mucho más que ellos y ellos como que querían aprender un poquito de mí porque iban como lentos, ¿no? Como que no sabían, ah, Eli, no sé por dónde ir, ¿no? Típico. Y entonces yo dije, bueno, yo hice esto, hice esto, les ayudaba. Entonces me acuerdo que el primer Apex, así, entre comillas, lo hice en Trello, ¿de acuerdo? Entonces todo fue en Trello. Y yo me acuerdo que yo les enseñaba a ellos demasiado, demasiado, demasiado y no era el grano, ¿sabes? Ahí empezó todo, no era el grano. Entonces yo les enseñaba a ellos mucha información, igual está buena, pero mucha información sobre, bueno, este, sobre cómo comes un proyecto, de, bueno, cómo uno saca los software requirements, electrifications, cómo uno hace el análisis funcional, cómo uno, qué son componentes, cómo se derivan los componentes. Como que muy teórico y entonces pasaban semanas hasta que lleguen ellos a Jira a tocarlo, ¿vale? Eso le pasó a un grupo, ¿no? Un mes, me acuerdo. Eso fue antes de diciembre, ¿me acuerdo? Antes de diciembre. Porque en diciembre empezó todo. Entonces ahí fui documentando poquitos, poquitas cosas y fui viendo mis puntos débiles. Porque ellos pudieron ver mis puntos débiles. Obviamente ellos estaban fascinados, pero yo por dentro decía, verga, pero esto no, no sé, es como muy lento, ¿sabes? Está bueno, pero es muy lento. Así que ahí fue cuando empecé a tener la idea de ir al grano. Entonces yo dije, bueno, esto lo quito, esto lo quito, esto lo quito. Que la gente solamente aprenda lo que tiene que hacer en el trabajo. Y todo lo que está anteriormente lo puede aprender después. Es como cuando tú quieres aprender, no sé, un lenguaje de programación. Y de repente se te complica una cosa. Entonces, bueno, avanza el grano. Y luego cuando tú entiendes ese grano y te emocionas. Eso se llama aprendizaje emocional. Que tú te emocionas con algo. Tú te emocionas, tienes fuerzas para aprender más. A cambio, si tú aprendes el primer paso y el primer paso es más difícil, entonces no te emocionas. Pero de repente tú saltas al segundo paso y el paso dos es emocionante. Te emocionas a aprender el primero. Es como una técnica de aprendizaje. Y eso fue lo que yo hice. Lo metí a ellos directamente a lo que les emociona. Obviamente, hablándole también del contexto básico de Cuba. Y un chico, me acuerdo. Guau, explica súper bien, pero ¿por qué no creas un canal de YouTube? Y a mí me iluminó los ojos. ¿Qué mierda, la puta madre? ¿Por qué no lo había pensado? Porque me complicaba tener que dar clases todo el tiempo. Y decía, ¿y por qué no grabo las clases? Se me olvida. Y creo que era porque tenía miedo de volver a ir a YouTube. A presenciar lo mismo de siempre. Sí, lo que había pasado. Entonces, nada, yo me callé mi propia boca. Y dije, vamos a hacerle, ya está. Y todo fue así. Y yo me acuerdo que no editaba los videos. No los editaba. Ustedes van a ver el primer video de Testing al Grano. Soy yo, punto y final. Como que no hay cortes. Y si hay cortes, verga, no sé. No me acuerdo. Pero no hay cortes. Era yo explicando. Y me acuerdo que no había guiones. No había guiones. Yo no tenía un guión. No tenía como un roadmap. Sí lo tenía, pero como memorizado. Y entonces, a veces improvisaba. Y se quedaba grabado. Y me gustaba como quedó al final. Yo decía, verga, hablé mucha paja, creo. O se entendió bien. No, sí, se entendió bien y tal. Y yo, bueno, está bien. Lo voy a dejarlo así. Y así fue el segundo. Y cada vez fui mejorando. Esos videos grabados, que no se habían subido todavía. Yo luego hice un video para dar a conocer esto de Apex. Eso fue en diciembre. ¿Del año pasado? Del año pasado, sí. Eso fue en diciembre. Antes de eso, yo obviamente había preparado a esos amigos míos a que tocaran Jira. Pero quería ver cuál es su impresión de ello. No quería sacar como algo, sí, no estaba seguro. Y para hablar de eso de Jira, Jira es gratis. Sí, es open source. Entonces, lo hice para mantener eso. Y cuando yo dije, bueno, esto es rentable, listo. Abrimos ese Apex. Y lo abrí gratis porque quiero ayudar a la gente. Y porque también yo no sabía qué estaba haciendo. Yo no sabía qué estaba haciendo. Al principio uno hace cosas y ya luego crece. Y yo no sé qué pasa ahí. Y crece solito. Claro. Yo no sé. Así es porque no tengo ni la menor idea de qué estoy haciendo. Y pregunta. Ahorita ya tenés Apex consolidado. Hay más de 3.000 estudiantes en Slack. Pero ahora está aprendiendo todos los días. Con Aurora, la deployadora. Sacando. Y a partir de aquí entonces, sacaste dos programas premium. Por decirlo así, ¿verdad? Contame un poco de ellos. Y contame qué esperas de ellos. Está bien. Primero te cuento los programas. Vienen Apex. Ya es como la organización completa. El nombre lo dice. Y se llama Level Up Experience. Level Up. De Apex. Apex. Por eso se le puse Apex. Y Experience. Por eso se llama App Experience. Por eso. Por el nombre completo. Y ese se divide en dos sectores. El académico. Apex Academy. Y Apex Bootcamp. ¿Sí? Donde tú aprendes y donde tú ganas experiencia. Las dos pilares. Entonces yo dije. Bueno. La gente capaz necesita. En el nivel académico. Son todos los videos en YouTube. Pero hay gente que no aprende de YouTube. Le da flojera ver un video. No sé. Sí. O hay gente de repente quiere profundizar mucho más. O quiere ver el contenido más actualizado. Entonces yo dije. Bueno. Vamos a crear lo que se llama. Un agujero negro. Un Black Hole. ¿No? Apex Black Hole. Ahí fue el que creció. Y le puse así. Porque lo sumerejo literalmente a curso intensivo. ¿No? Que son literalmente. Son. Como un curso completo de QA. Son tres tomos. Y entonces cada tomo. Componen. Creo que seis clases. Y a la semana son tres clases. O sea. Es un sprint. Un tomo. Es como un sprint. Que tiene seis clases en total. Entonces es intensivo. Y eso lo hice de manera estratégica. Para que la gente cumpliera. Lo que es. Correlaciones mnemotécnicas. Repaso espaciado. Y entre otras técnicas. Como autoexamen. ¿No? De técnicas pedagógicas. Y eso fue lo que yo hice. Para que la gente aprendiera muy bien. Directamente a lo que quieren. Entonces literalmente. Desde que uno empieza en Black Hawk. Es full práctica. 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 O sea. Literalmente te pongo así en llamas. ¿No? Porque eso es lo que te hace acordarte. Muchísimo más de lo que aprendes. Y no el típico teoría. No sé. Muy pedante. Aburrida. Y eso. Literalmente. Esa teoría se va a aprender. Durante las prácticas que yo les doy a los chicos. Obviamente. Hay partes en que yo tengo que hablar. Muchas cosas de un contexto. Sobre todo. Las primeras clases. Pero nada. Esa es la parte académica. Luego está el bootcamp. Que la parte premium del bootcamp. Sería Apex Galaxy. ¿Sí? Que es la otra. Entonces Black Hawk sería la parte académica de Apex Premium. Y Galaxy sería la parte de ganar experiencia. Pero a nivel premium. Y esa. Le agregué la parte de Automation. Y quiero meter a gente desarrollador. Y quiero meter a gente de diseñadores. Y yo lo veo posible. Lo único que necesito es tiempo. ¿No? Y necesito equipo. Eso es lo que necesito. Equipo y tiempo. O sea. Gente que pueda ayudarme a poder delegarme las tareas. ¿Sí? Que tengo que hacer. Y todo está acá. Así que tengo que ponerlo. Parte del conocimiento que tengo documentado. Para que. Bueno. Que yo me pueda también ayudar a mí mismo. Porque es muy difícil mantener todo esto. Fue bastante difícil. Y eso es. Me habías dicho otra pregunta. ¿No? ¿Cuál era? Tal vez hagamos esta pregunta. Y vemos dos preguntas del chat. Que parecen muy importantes. Pero la pregunta era. ¿Cómo ves a futuro ese proyecto? ¿Lo ves como? No sé. ¿El sueño de tu día? ¿En el cual puedas trabajar a tiempo completo? ¿O simplemente va a ser un hobby de tiempo parcial? ¿En el cual puedas trabajar en paralelo? ¿Cómo ves esa parte? Yo creo que es. Yo creo que es tan brutal. Que voy a tener que. Tarde o temprano. Renunciar a mi trabajo. No ahorita. No estamos hablando ahorita. Porque me gusta estar con un empleo. Me gusta estar tranquilo. Pero estamos hablando de capaz. Un par de años. No sé. Qué tanto explote esto. Porque requiere mucho mi presencia. ¿Sí? Y eso que yo automatizo todo. Mira. Hasta ahí está Aurora. Que nos hace la vida fácil. Entonces. Yo automatizo todo. Trato de. O sea. No automatizar. Hablo de automation. Hablo de procesos. Procesos. ¿Sí? Procesos. De que bueno. Tú pasas algo. Automáticamente. No sé. El estatus. Cambia acá. Se crea una branch. Qué sé yo. No sé. Muchas cosas puede pasar. Y me gusta hacer eso. Pero requiere tiempo. Y el soporte en sí. De las personas. ¿Verdad? Tiene muchas preguntas. Y pues alguien tiene que ayudarles en sí. Claro. Y como sos la voz experta. Muchas veces. Tienes que solucionar voz. En persona. Exacto. Es como que yo creé. Mi propio némesis. Y eso va a hacer que yo tenga que dejar todo temprano el laburo completo. Y dedicarme a esto. Ok. Obviamente. Tengo que ganarle mucha más plata. La pasta. ¿No? Tengo que verle bastante. Para poder decirle chau al otro. ¿No? Y por lo que estoy viendo ahorita. Es muy probable que pase. Muy probable que pase. Porque encima ahorita estamos. Sí. Muy probable porque va demasiado brutalmente bien. Muy bien. Yo hasta estoy asustado. Un poquito. Me encanta. Y muchas felicidades por ese gran éxito. Vayamos a las dos preguntas que tenemos acá. Podemos ver esa primera de Juan Volpe. ¿Verdad? Que dice mi consulta es. ¿Qué aprendió en estos dos meses antes de empezar a trabajar en testing? Obviamente que ahora sabe más que antes. Pero me gustaría saber los temas que aprendió en esos pocos meses. ¿Hablas de cuando comencé? Creo que sí, ¿verdad? Antes de. Digamos. Si nos ponemos en la línea del tiempo. Sería antes de tomar el primer trabajo. Como los temas que abarcaste para llegar a conseguirlo. Más o menos, tal vez. Ok. 80% de QA. 10% de SQL. 10% de API. Más o menos. Así. API no te preguntan mucho. Entonces. Con tener un buen contexto. De lo que es JSON, requests, endpoints y esas cosas. Y chamullar un poquito. Creo que puedes conseguir que te crean. O que te acepten por la parte de conocimiento de API. Por la parte de SQL. Es bueno que aprendas mínimo Inner Joins. Yo aprendí Inner Joins. Y yo dije, bueno, listo. Aprendí muy fácil. Es muy sencillo el Inner Joins. Más de lo que uno cree. Y bueno, cuando yo entendí el Inner Joins. Yo dije, bueno, listo. Aprendo los otros comandos. Y yo me hice una tablita. Que no es nada comparada a la tabla que ya tienen ustedes en SQL del grano. Que es monstruosa. Entonces, yo hice una tablita chiquitita. Y ahí fue que me dio la idea para poder hacer esta tablota. Que te resume, literalmente, dónde van cada comando. Qué tiene como precondición el comando. Y qué tiene como postcondición o como objetivo. Sí, como por ejemplo, si tú usas el where. El where siempre tiene que estar encima de los macro comandos. Como por ejemplo, los Inner Joins o el propio from de la tabla. O sea, después de haber seleccionado eso, empiezas a filtrar. Entonces, empiezas como el filtro. Entonces, le trato de enseñar a la gente ese macro visión de lo que son los comandos. Porque yo aprendí así. Y me memorizó muchísimo lo que es SQL. Y aprendí, me acuerdo, una semana. Así. Y eso que no sabía tantas cosas. Pero aprendí lo muy típico. Insert también, un poquitito. A veces, cuando estaba en las entrevistas, a mí me había olvidado el insert. Pero eso no fue lo que me permitió entrar. Es solamente hablar bien de mis conocimientos de base de datos. Y cómo yo hice una validación de base de datos. Me la inventé, obviamente. Pero, haciendo la actividad y teniendo en cuenta lo que es Jira. Y todo el flujo de trabajo. Que esa vaina fue lo fundamental. Conecté API con eso. Conecté SQL con eso. Y la gente, oye, claro. Sí, sí, sí. Claro. Te crees más. Y aprendí mucho lo que es el Scrum. Mucho. Porque la gente valora muchísimo que la gente sepa de eso. De Scrum. Y eso. Cuando le hablaba de Jira. Le hablaba como la trazabilidad. Le hablaba de todas las cosas que se pueden hacer con el equipo de trabajo. Eso le he contado yo. Así que yo aprendí eso. Aprendí cómo funciona un equipo. ¿No? Qué problemas tiene un equipo de proyecto. Me costó mucho aprender. Porque mucho del contenido que está en YouTube y así a nivel open source. Es muy desarrollador. O sea, es de desarrolladores. Entonces no sabes exactamente qué hace el QA. No sabes ahí. Entonces tienes que sacar conclusiones. No había mucha información en ese momento. Ahorita sí. Estás más tranqui. Hay un montón de contenido que explican qué hace cada persona de QA. Pero en aquel tiempo no. Así que yo tuve que aprender eso. Era literalmente aprender qué carajo hacía yo en el equipo de trabajo. Qué eran mis responsabilidades. ¿No? Y qué pasaba si pasaba algo. Yo aprendí mucho eso. Porque en las primeras entrevistas me clavaban un poquito con eso. Como que yo empezaba a chamullar. Pero yo decía. No. Tengo que aprender exactamente qué pasa. Entonces preguntaba mucho. ¿De acuerdo? Y si no, investigaba mucho. Investigaba vía videos. O buscaba una documentación de responsabilidades. O situaciones. O conflictos. Entre desarrolladores y QA. Y hablaba mucho de. Bueno. Típico cuando subes un defecto. Y la gente cree que no es un defecto. Entonces hace una investigación. Entonces aprendí lo que es un root cause. ¿Qué mierda es eso? Y ahí indagara. Súper autodidacta. Sí. Súper autodidacta. Siempre ha sido así. Eso me ayudó mucho a salirme de bloqueantes. Porque uno cuando hace un curso. Es como. No sé. Aprendes algo. En específico. Entonces de repente no puedes ver a los lados. No puedes ver cosas adyacentes. ¿No? Es como por ejemplo. No sé. Estar cocinando en la cocina. Y siempre cocinas en la misma. ¿Cómo se llama? La plancha esa. Sí. Y no usas otra. ¿Sabes? Como que. Bueno. ¿Qué pasa si tú usas la otra? ¿No? ¿Qué conflictos hay de que hayan dos ollas juntas? ¿Sabes? Algo así. Y por ahí fue que yo agarré el conocimiento. Y es eso. Aprendan full. Full eso. Es muy importante. Y Aleja pregunta. Que si esos cursos tienen algún costo. Asumo que las diferentes. Las de Blackhole. Porque yo tengo todo el tridente. Que es todo lo que una persona debería aprender. Que es lo que yo les dije. Que es SQL. API. Y CUA. Están ahí. En YouTube. ¿No? Puedes complementar con otros videos. Pero está en YouTube. Está gratis. Y de ahí. Puedes arrancar a ser autodidacta. Pero si necesitas a una persona. Que te guíe. Y que te diga. No sé. Algo más actualizado. De repente. O porque es tu forma de aprender. Entonces. Hay ellos que yo abrí. Blackhole. Y Blackhole Zone. Por ejemplo. Ahorita voy a salir. Ahorita voy a sacar otro Blackhole. Va a ser en noviembre. Cae el primero de octubre. Incluye inglés. Porque quiero. Quiero que la gente aprenda inglés. No soy un nativo. Pero. Yo les puedo ayudar a ustedes. A cómo aprender el idioma. Y. Y cómo. Encarar. La entrevista técnica en inglés. Porque ese curso. Está dedicado. A aprender inglés. Pero al mismo tiempo. Encarar esa fucking. Entrevista técnica. Como literalmente. Se preparan. Para esa entrevista. Literal. ¿No? Ese es mi punto. Porque. Ya luego que entras. Aunque hables un inglés malo. O tu inglés en general. Es malo. Lo importante es que entres. ¿No? Ya que entras. Bueno. Ahí cálatela. ¿No? Pero aprendes ahí. Allá lo obligado. Pero lo menos. La misión mía. Es que tú entras a trabajar. Entonces abrí esa apertura de inglés. En los de. Qua. Está. Qua. Sql. Y. 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 Hasta ahora. No voy a meter todavía automation. Porque no me da los tiempos. Así que bueno. Son esos. Tres. Más el de inglés. Cada. Curso. Está compuesto con tomos. Y cada tomo. Equivale a dos semanas. Un tomo. Para ese momento. Creo que lo voy a mantener. Totalmente. En seis mil. En seis mil pesos argentino. O. En. ¿Cómo se llama? En. En estadounidense. O sea. En dólares. Creo que van a ser unos. Seis dólares. Si no me equivoco. Unos seis dólares. Algo así. Y entonces para que la gente. Aproveche pues. Porque yo no me quiero. Llenar de plata. Así un montón. Y ya está. No. Porque. Quiero que. Salgan. Y digan. Coño. Aprendí bien. No jodas. ¿Sabes? Claro. Entonces me concentro mucho en eso. En dar una buena imagen. Yo. Yo sacrifico. Un poquito. Con mis posibles. Mejores ganancias. Pero es por mi producto. Me encanta mucho mi producto. Me gusta. Soy ese tipo de persona. Yo concuerdo con vos. Yo no tengo muchos productos. O tantos como vos. Pero hace poco saqué el cursito Udemy. Y la verdad lo puse al precio más bajo. Creo que. Bueno. Aparte que Udemy lo saca a promoción cada 15 días. Pues siento que no vale la pena. Tampoco vendróle tan caro. Y la gente tiene. Uno le ayuda a la gente. Y al final. Claro. Para acceder. Mientras uno crea más cursos. Pues más personas van a venir. La idea es ayudarnos entre todos. ¿Verdad? Claro. Claro. Exactamente. Una de las cosas que me gustó. Perdón. Dale. No, no. Que una de las cosas que me gustó. Es que al ser tan accesible. La gente te conoce bastante. Exacto. Creo que eso fue una de las magias. Porque Apex tiene tanta gente. Tanta gente hoy en día. Por ahí Agustín pregunta. ¿Dónde puede ver más info del curso en inglés? ¿Y cuándo abren las inscripciones y demás? Posiblemente la próxima semana. Porque ya terminé Blackstone esta semana. O sea, del viernes la terminé. Y voy a abrir el siguiente en noviembre. Entonces tengo todo octubre para descansar. Prepararme psicológicamente. Y comenzar. Les digo de una vez. Un poquito de información. Todo está en Apex. Sí, en Apex hay un canal que se llama Apex Blackhole. Un canal así como así en Discord. Y ahí uno entra y busca el WhatsApp de mi padre. Mi padre yo lo puso a él a trabajar conmigo. Y él me está bancando mucho la parte de la administración. Mientras que yo estoy haciendo muchas más cosas. Él me ayuda con la parte económica. Y es una hermosa persona. Que puede hablar con él. Y nada. Y buscar información. Entonces él le puede proveer a ustedes toda la información. Así de mano a mano. Una persona a otra persona. O sea, es más amigable. Si no, tienen todo en las pestañas de marcadores. Tienen como una grilla de Excel. Que le sale todo. Y luego está la documentación en Confluence. Que sale todo lo que incluye. Todos los temarios. Pero no he sacado el nuevo. Le voy a decir que lo voy a sacar. El nuevo temario. La semana que viene. ¿Qué le voy a decir? Que son dos horas las clases. Es una hora. Son dos horas de las clases. La de inglés también. Hay una clase de inglés. Y una clase. Es el domingo. Son 30 minutos. Full charla. Teach talk. Así. Fura. Hablar de un poquito de tecnología. Y hablamos. Es como una daily. Pero en inglés. En la que todo el mundo debería participar. ¿No? Y esa está incluida. ¿Sí? En el tomo de inglés. Eso. Entonces. Esa. Esa está. Como un plus. Algo así. ¿Qué más? Y lo del resto. Bueno. Ya saben. Siempre empiezan a las 19 horas. Siempre. Siempre. Empiezan a las 19 horas. Esa es la hora. Ya como que. Ya todo el mundo sabe eso. Así que. Si quieren organizar. Está bien. Les espero. Súper. Listo. Continuamos. Tal vez para cerrar con Apex. Me gustaría saber un poco. Tus insights. En general. Acerca de satisfacción. Cansancio. Exactamente. Y aprendizajes que has tenido en el camino. Contame un poco de eso. No. Bueno. Eso. Como te he dicho al principio. Eso era como un bebé. Y yo no podía dormir bien. Hoy en día. Todavía no sigo sin dormir. Y me maté cuando saqué Black. O sea. Como que. Encima. Me corta el tiempo. Y a veces no sé cómo hago. Para sacar tiempo. Dedicarle el trabajo. Dedicarle a la casa. Que de por cierto. La casa está bastante. Desprolija. Por eso. Y luego. Lo que es Black. Y eso. Menos mal. Que no tengo más responsabilidades. Porque si no. Tendría que tomar decisiones fuertes. Como. Abandonar cosas. ¿Vale? Entonces. Me cuido. Esa parte. Como que. Pensar mucho en las cosas que tengo activas. Con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad. No sofocarme. Porque casi me corto el cuello. Cuando. Abrí. Galaxy. Y Black Hole. Todavía están en curso. Y yo sé. Yo tuve que matarme. Hací videos en YouTube. Yo tuve como dos semanas. Haciendo videos en YouTube. Taca. 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 Me acostaba como a las cuatro. O cinco de la mañana. Renderizando. Pensando. ¿Qué carajo voy a decir? Editando. Porque empecé a editar. ¿No? Bueno. Ya empecé a editar hace tiempo. Pero. Yo antes. No editaba. Tanto. Pero hoy en día. Si le edito mucho más. A Galaxy. Le metí más onda. Y le empecé a editar un poquito más. No uso. Un programa tan fuerte. Pero el programa que yo uso. Que de hecho. Lo estoy pagando. Para que me permita a mí editar. Chévere. Y que no se me explote la PC. Igual ahí le metí una. Trae este video. Y. Oye. Fue bastante rudo. Fue muy rudo. Poder. Equilibrar mi vida. Pero yo estaba muy emocionado. Chicos. Yo creo que cuando tú amas algo. Y te encanta hacerlo. Sacas energía. No sé. Del pulmón. Riñón. Todo. Comía mucho de calle. O sea. Tengo que decir. Que mi alimentación no era tan buena. Pero. Tampoco es que. Todo el día con hamburguesas. No. Yo variaba mucho. Pero pedía mucha comida. O sea. Todo desde junio para acá. A mediados de septiembre. Que ya bajó el ritmo. Yo pedía mucha comida. Me acuerdo. Y. Mi pareja. Bueno. A veces no. No podía preparar la comida. Entonces. Yo decía. Bueno. Yo la pido. Y ya está. Y extraño cocinar. Y extraño muchas cosas. Pero. Creo que es un precio. Justo. Para. Estar en algo increíble. Ok. No. Me encanta. De nuevo. Ya no recuerdo. Tengo un momento de pollo. Y se me olvidan las cosas en dos segundos. Así que. Si se me ocurre de nuevo la pregunta. Te la hago a continuación. Vale. Pues no. Creo que. Me encanta. Creo que cerramos la etapa de Apex. Bueno. Conocimos bastante de ti. En realidad. Todo el proceso. Hasta que llegaste a Testing. ¿Verdad? Y antes de entrar a Testing. Quiero hablar un poquito sobre. Ese proceso creativo. Del que estás mencionando. Antes no editabas. Ahora sí. Haces guión. Quiero saber un poco eso. Cómo. Cómo estructuras un guión. ¿Verdad? Luego. Cómo lo materializas a un video. Y. Y. Cómo es ese proceso de edición. Renderizado. Y subida de redes sociales. Yo sé que tal vez. No a todos les gusta. Pero a continuación voy a hablar un poquito de marca personal. Y vamos a ver si realmente. Pues. Es. Es algo que todos deberíamos hacer en un futuro. Tal vez. Crear contenido o no. Y quieres saber. Oye. Está muy bueno. Este tema. Me gusta. Crear contenido en todo el mundo. Está genial. Bien. Vamos a empezar. Como por ejemplo. Cuando tengo la idea. ¿No? Yo siempre soy una persona creativísima. Muy creativa. Me sale así de manera espontánea. La creatividad. Soy cero de copiar. Trato de no copiarme para nada. ¿No? Yo realmente. Lo que yo tengo la idea. Es de. De las documentaciones. Y yo digo. Bueno. Esto es lo que yo tengo. Si yo explicara esto. Al pie de la letra. La gente se frustraría. ¿No? Entonces bueno. Me voy a explicarlo. De la manera más. Al grano posible. Con las palabras más sencillas. Posible. Y si hablo. De una manera. Amigable. Sin tanta tecnicismo. La persona. Me van a escuchar más. Porque. No sé. De alguna manera. Se aburren. Cuando escuchan palabras técnicas. Tras una. Tras otra. Tras otra. Y se vuelve como que. Ay. Qué tedioso. ¿No? Entonces. Una de mis prácticas. De contenido. Es. Cambiar mi vocabulario. A ser. Como. Juguetón. ¿No? Y ser más amigable. Entonces. Verán que mis contenidos. Cuando yo hablo. No digo palabras tan técnicas. De lo que yo voy a explicar. Sí. ¿Sí? Y si digo una palabra técnica. Es porque es una terminología muy importante. Que hay que aprender. De otra forma. No. No hablo. De. Con palabras tan técnicas. ¿No? Porque enreda. Y. Y de alguna manera aburre un poquito. ¿No? Más que todo por eso. Entonces. Al tener eso claro. Procedo a estructurar. Mi video. Como en Confluence. ¿Sí? O alguna nota. ¿Vale? Si es algo muy complejo. Hago una documentación completa. Y una semana después. Hago el video. De hecho. Ahorita estoy haciendo documentaciones. De lo que va a venir en Galaxy. ¿No? Documentaciones un poquito. De. 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 Deo. De. 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 alguna manera me pierdo cuando me memorizo algo. Entonces yo trato de impresionar. Yo ahora estaba hablando otra persona, otro rudo. Quería decir que cuando yo empiezo a dar el contenido, empiezo a hacer el vídeo, sumamente improvisado, pero ya leyendo muchas veces lo que yo había escrito. Como que bueno, voy a hablar de esto. A veces pauso el vídeo y voy a ver lo que voy a decir. Veo que muchos creadores de contenido pausan bastante, pausan, leen, pausan, leen, pausan, piensan lo que van a decir. Y desde que yo empecé a crear contenido no me pasaba eso. Entonces como yo empecé a lo machinverga, como le decimos nosotros los venezolanos, entonces me adapté, me adapté a ese estilo, a estar improvisando. Y eso de alguna manera me ayudó un montón. Me ayudó un montón a poder, ¿cómo se llama eso? Parafraseo. Poder agarrar algo, tener la idea y explicarlo con las mejores palabras como si fuese un bebé. Y eso me ayudó brutalmente. Para mí, aprender mil veces más lo que yo estoy explicando y a ustedes para que lo entiendan. Y ahí yo me di cuenta de la brutal técnica de aprendizaje también. Entonces yo hice el vídeo así, solamente documentando las cosas que a mí se me pueden olvidar, cosas muy difíciles para mí. Y ya con eso leerlo varias veces y hacer el vídeo, improvisar, sale muy bien. Y cuando hay algo que yo digo mal, lo que hago es cortarlo. Oye, esto lo dije mal. Lo corto y ya está. O me detengo, me acuerdo, yo me detengo, pauso el vídeo. Esto no era así. Voy a volver a pausarlo. Y empiezo a hablar. Y ya sé que esa parte lo corto. Cuando yo termino todo el vídeo, ahí se renderiza, se pone ahí a editar. Se descarga, se pone a editar. Y le corto esa parte que yo sabía que hice mal. Como que ya las tengo contaditas. Bueno, esta parte la cagué, esta parte la cagué, esta parte la cagué. Y vuelvo a ver casi todo el vídeo de nuevo. A veces no veía todo el vídeo, imagínense. Si encuentran un bug por ahí, porque no vi el vídeo de esa parte, que me ha pasado varias veces. Y entonces ahí ya lo renderizo y bueno, lo subo. Luego hay un proceso de escribir el contenido. En Testing al Grano, ustedes van a ver que cada descripción del vídeo tiene parte de la documentación, del contenido. Mucha gente solo se queda con el vídeo, pero la descripción te resume un montón. Las cosas, palabras técnicas, de qué se trata, qué tienes que hacer y muchas cosas. Y lo publicaba allí. Y eso mismo lo ponía en Confluence. Literalmente soy una persona de documentación, porque es mentira que una persona pueda tener todo en la cabeza. No puede tener todo en la cabeza. Así que yo soy de escribir, 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 como una pitágora. Y esa es mi forma. Luego está la parte de creatividad de las miniaturas, ¿no? Esas miniaturas son características de Apex, ¿no? Son así esos colores, esa forma de escribir. Porque empecé a hacerlas basado a mi forma de hacer gamer, ¿sí? Tiene un tonito gamer, ¿no? Bueno. Entonces yo tenía ideas del pasado y lo que hice aquí fue mejorarlas un poquito a nivel visual. Con mejores colores y eso. Entonces ustedes notarán que los vídeos de la lista de reproducción de Testing Algrano, los títulos están como en amarillo. Luego si van a SQL, están en azul. Si van a API, están en rosado, ¿no? Entonces me gustó ese estilo. Y dije, bueno, voy a adaptarlo. Ahora que saqué el de Galaxy, verán que es rojo con neón, ¿sí? Como tipo así, ah, otra cosa. Y eso es parte de la creatividad, ¿no? De que uno desarrolla con la experiencia. Y teniendo ideas de todo tipo. Yo me acuerdo, como una confesión aquí, yo cuando era niño, me gustaba jugar con los muñecos, ¿no? Así que yo tenía a mis hermanos. Por eso que no me aburría nunca. Y no tenía necesidad de salir a visitar a mi primo o a los amigos. Me quedaba con mis hermanitos. Y nosotros empezábamos a jugar muñequitos y eso, ¿no? Cuando éramos niños. Y de alguna manera, no sé cómo hice, pero empecé a idear como si fuese una historia de verdad. Literalmente. El día siguiente, cuando empezamos a jugar, nos quedábamos en el punto donde lo habíamos terminado. Y luego en la siguiente, lo mismo. Lo mismo. Hasta que empecé a escribir en un cuaderno como las cosas que hacíamos, las características de los personajes. Como si fuese un videojuego de RPG, ¿no? Eso era niño, era niño. Y ahí empecé a escribir. Mis hermanos también, como que al notar eso, empezaron como a imitarme. Y entonces cada uno tenía su propio cuaderno. Ellos me llevan a... O sea, ellos son menores que yo. Yo llevo a ellos dos años. Así que éramos contemporáneos. Y yo le escribía un cuadernito también. Y dibujaban al muñequito. Entonces, la imaginación era brutal desde ese momento. Y todo era muy así, muy inocente, ¿no? Muy ameno. Y entonces tomamos las ideas de comiquita, de videojuegos, de animes. No sé, lo que veíamos. Y eso lo llevábamos a esos muñequitos. Entonces, la imaginación que nosotros agarramos era brutal. Y les digo que llegué así hasta los 15 años. Los 15 años, obviamente, no jugaba, muñequitos. Pero me encantó tanto la historia que a partir más o menos de los 12 años, por ahí, empecé a intentar escribir. Ya cuando llegaba a los 15 años, ya, bueno, ya una persona... Un niño mayor, ¿no? Podía redactar mil veces mejor lo que yo había escrito. Entonces hice una historia. Y obviamente, la historia es muy galáctica, ¿sí? Ciencia ficción. Y ahí está mi gusto. Ese es mi gusto, ¿no? De ahí viene la cosa. Entonces, ahí se creó esa forma de mi creatividad, ¿no? Y creo que eso desarrolló también. Y creo que desde pequeño he sido una persona de crear algo, de crear comunidad, de crear una historia. Súper. Ahí está tu proceso creativo, más o menos. Pasando de esta parte de creación de contenido, tal vez entrando ya en testing, ¿consideras vos que este proceso de crear contenido ayuda a nivel profesional a crear una marca personal y a dar exposure de tu trabajo cuando apliques a otro lado o tengas otras oportunidades de trabajo? ¿Crees que es un condicionante y te da ese exposure que necesitas o consideras que a ti no es necesario? Perfectamente puedes pasar desapercibido y obviamente puedes hacerlo, ¿verdad? Pero ¿recomendarías ese contenido en ese sentido? Eh, sí. De alguna manera, sí, bastante. Creo que es bueno que todo el mundo se involucren, ¿no? Los invito a que creemos entre todos como una comunidad de creación de contenido. Eso sería genial. Y no me imagino cada persona en un futuro con una cuenta de Twitch o una cuenta de YouTube creando contenido. A veces es algo chiquito, ¿no? Sería muy lindo porque estás contribuyendo con lo que significaba la vida, que es transferir conocimientos. ¿Sabían qué es eso? En los tiempos de nuestros antecedores, yo soy muy filosófico, ¿no? O sea, poncha pelota. Pero en los tiempos de antes, ustedes pensarán que hacían los aborígenes esos tiempos de antes. Ellos trataban de mantener esa cultura a sus, ¿cómo se llama eso? A los que le venían. Se me olvidó la palabra, ¿cómo era? Antecesores. Ah, sí, eso. Claro, los asesores, ¿no? Los que le vienen. Entonces, ese era el sentido de la vida. Bueno, tú morías, era inevitable, pero ¿qué hacías tú? Bueno, le vas a dar todo tu conocimiento a la siguiente persona. Para que esa persona mejore y tere y pueda crear algo mejor o puede hacer algo mejor, contribuir a algo mejor. Y lo que aprendí a nuevo, se lo pasaba al siguiente, se lo pasaba al siguiente, se lo pasaba al siguiente. Entonces, yo creo que estamos aquí gracias a que las personas nunca han sido tan egoístas y pudieron compartir y enseñar conocimiento. Estamos aquí gracias a eso, por la transferencia de conocimiento. Y porque también, obviamente, a nivel natural, la gente, bueno, procrea. Pero principalmente por eso, por la transferencia de conocimiento. Ok. ¿Alguna vez, digamos, me encanta esta parte de, bueno, sí, me encanta, considero lo mismo que vos. Pero a nivel, por ejemplo, de trabajo en testing, que es tu área, no sé, ¿algún reclutador o alguien te ha llegado a decir, te conocí por YouTube? Sí, literal. Uno me llamó por teléfono. Hola Eli, ¿cómo estás? Disculpe, ¿quién eres? No, es que, ¿sabes qué? Tenemos una vacante y eso, pero bueno, nada, quería saber si podías, quería saber si dominabas el inglés, como dice, sí, sí. Bueno, buenísimo, está bien, como que no me hice ninguna pregunta. Y literalmente en una entrevista, así, me conocía. No, yo sí, yo te conozco, de hecho, yo quería pedirte el link, era una chica, ¿no? Quería pedirte el link para entrar a Apex, porque yo también quiero ganar experiencia de Cuba. Y yo risa, ¿no? Y de alguna manera, como te posicioné demasiado arriba, demasiado arriba, es increíble. Entonces, ya no me hace preguntas, porque sabe todo de mí. Entonces, sabe la calidad de persona, el conocimiento. Es como un currículum virtual en video, digamos. Muy bien, exactamente. Un portafolio, sí, un portafolio. Portafolio, claro. Y nada mejor que eso, porque estás viendo a la persona, haciendo la actividad. O sea, ¿qué más puedes pedir de eso? Y encima la chica me decía, sí, es para que trabajes en una empresa alemana y tal. Y yo, bueno, dale, está bien. Incluso me decía, necesito que traigas a más testers, conoces a alguien más que sepa inglés. Sí, 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 dale, tranquilo. Dale, está bien, pásame el contacto. No hizo más nada, así. Y ya me lanzó la segunda entrevista. Y me pasó tres veces. Tres veces me pasó eso. Que me contactaban, no me hacían nada, solo como que para... Como que estaban apurados, porque ya sabían como que iba a avanzar, algo así. Daba la impresión. Y entonces, yo trataba como amablemente de explicarles mis trayectores. Y ellos como que ya sabían, no sé. Y me decían, sí, tranquilo, no te preocupes y tal. Y quería avanzar a esto. Y yo cagaba de risa. Ok, ok, me encanta. No, no, sí. Es increíble, a mí también. Te ha pasado. Me da un toque también de vergüenza. Te ha avanzado. Cuando un compañero de trabajo me encuentre, digamos. Ojalá, ella no puede decir eso. Sí, sí, sí. Pero hay veces que pasa. Sí, sí, totalmente. A mí no me ha pasado que la gente de Estados Unidos y ellos vean mi contenido. O sea, que no me conocen, ¿no? En los proyectos de Estados Unidos. Pero me iba a dar mucha risa si me topara con un equipo que me viera. Que me conociera. Hasta ahora, sí, mucha gente de Glomang me ha escrito. Por ejemplo. Hacían el destaque. Hola Eli, ¿qué tal? Hola Eli. Y hola, ¿cómo estás? No sabía que estabas acá. Pero es muy lindo, es muy lindo, es muy lindo. De verdad que es muy lindo. Animar a la gente a hacer contenido. Tal vez no YouTube, escribir artículos, crear un portafolio en GitHub con proyectos. ¿Sabes qué sería genial? Ponerlos así, no sé, al menos a la gente de Apex. O en Galaxy. Decirles una tarea de que hagan uno video, ¿vale? De cómo ellos llevaron a cabo una solución a una historia de usuario, ¿no? Por ejemplo, a una feature. Cómo ellos pudieron analizarla y testearla. ¿Te imaginas que cada una de esas personas desarrollaran un video explicando esa historia de usuario? Todo el mundo, ya todo el mundo habría, o sea, a nivel de YouTube ya estarían muchas las respuestas de cómo testear tal funcionalidad. Y aparte motivar ese proceso de hacer un video. Porque muchas veces, no sé, tengo compañeros o amigos que incluso me incluyo a veces, que no se animan a dar ese primer paso porque quieren tener un súper setup de computadora. Y quieren tener una idea súper desarrollada. La idea es crear contenido y publicarlo. Y a partir de ahí comienzas a iterar y mejores y mejores. Pero me parece increíble la idea, sí. Yo confieso que utilizaba, cuando yo gané mi trabajito, mi PC, que ahorita está bien, antes estaba horrible y no podía crear nada allí. Pero usaba la laptop del trabajo para crear los primeros videos de YouTube. Imagínate. Y eso no es nada. Es una laptop del trabajo. Entonces, yo no me concentraba en que se me viera bien. Fíjate que como este mundo es de tecnología, no hace falta que te vean la cara. Mucho de mi contenido no se ve la cara porque yo sé que la cara distrae bastante a veces. Entonces, yo lo quito y que se concentren en la imagen. Así como tú haces yo a media. Me gusta. Veo toda la pantalla entera. Y a veces, bueno, a la gente le gusta ver la cara de una persona. Entonces, de vez en cuando mostrar la cara también es bueno. Pero uno puede empezar a hacer contenido compartiendo pantallas. Lo hacemos al día a día con Google Maps. Y a veces está actualizado y está bien renderizado para que tú al menos grabes la pantalla completa. Y listo. Y ya con eso basta. Y te agarra un audio. No sé. Pero es lindo. Hay que hacerlo de alguna manera para que la gente creara contenido. Hacia algo, no sé. Poquitos videos. No importa. Claro. Sería genial. Genial. De nuevo, Say, muchísimas gracias. Continuemos ahora sí con la parte de testing. Yo creo que ya, bueno, tenía una serie aquí de como bullet points para ir siguiendo la conversación. Ya aclaramos cómo llegaste a testing. ¿Verdad? Cómo conseguiste el primer empleo. Nos diste muchos consejos. Yo creo que no hablamos sobre las entrevistas en sí. No sé si tienes algún tipo de consejos a nivel de preparación. ¿Verdad? Tal vez ver job descriptions, etcétera, etcétera. Cómo manejar los nervios. Y cómo manejar los intentos. Porque conozco gente, tengo amigos en los cuales les da un poquito de miedo el hecho de fallar, ¿verdad? Incluso pueda llegar a afectar anímicamente el fallar. Entonces, no sé, si puedes darnos algunos insights en preparación. Cómo manejar nervios y ese manejo de intentos, ¿verdad? Que es natural y está bien fallar. Pienso yo, ¿verdad? Contame más. Claro. Está bien. Está bien fallar. Ok. Le voy a enseñar más allá de qué tienen que hacer el cómo. Tienen que hacer. Por ejemplo, si tienen la entrevista. Que yo te estoy viendo justamente a ti, ¿no? Traten de hablar y poner la mirada un poquito así como al horizonte, ¿no? Y hablar así. Y de vez en cuando, mirar acá. Al ir así. Y mirar acá, ¿sí? Es muy importante. Porque eso da como una manera de atractividad de la parte de la persona que te está entrevistando. ¿Sí? Que te ve los ojos porque te está viendo. Luego la persona se siente como que, ¡ay! Me vio. Luego quitas las miradas. Y sigues así. Porque tú lo que haces es, realmente no te lo estás viendo. Tú estás viendo en la cámara. Trata de no ver a la persona. No la vean. Vean la cámara. ¿Sí? Yo tengo la cámara aquí. Trato de que la cámara no esté tan cerca de la pantalla. Y si tienen la cámara arriba en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí una... Imagínate, esta es la laptop, ¿no? Y si está viendo la laptop, bueno, está bien. Ve la laptop y luego empiezas a hablar de arriba, abajo. Empiezas como que a hablar de manera sobrada. ¿Sí? Eso da de alguna manera confianza. No mires tanto al suelo y te quedas así. No. Fija. Míralo un poquito. Luego torna un poquito la mirada a otros lados. ¿Sí? Esto es un truco para quitar los nervios y concentrarte en ti. Y no en la persona de las muecas que hace. ¿Sí? Incluso, puedes incluso agarrarte a ti mismo y verte a ti mismo. No ver a la persona. Tú puedes agarrar Google Meets o Microsoft Teams, dependiendo de donde te vaya de la entrevista. Y en vez de ver a la persona, vete a ti. De cómo tú te estás viendo. ¿Sí? Yo en vez de ver a la persona en la pantalla grande y me está viendo con sus ojos feos o que me está viendo así, o no sé, lo que sea. Yo quito a esa persona y lo pongo completo. ¿No? Ya eso me sale el natural. Incluso ya no tengo miedo de hablar con las personas. Pero si a ustedes le temen eso, tienen ese nervio, porque eso es lo que más caga en una entrevista. Que los nervios te bajen el IQ o se te olviden todas las cosas que habías aprendido. Pasa bastante por los nervios. Y no pasa nada. O sea, hagan eso. Es un truco psicológico para que de alguna manera sientan que estás hablando con alguien así, tranquilo, como si fuera una llamada telefónica. Que no sé si se dieron cuenta, pero una llamada telefónica, ustedes se sienten como mucho mejor. Puedes hablar como más libre. Pero cuando lo tienes así enfrente, te sientes como intimidado. ¿Por qué no lo conoces? ¿Ve? Una cara nueva. Entonces el cerebro ya está haciendo otro trabajo. Está reconociendo la cara. Entonces tienes ahí dos procesos en tu cerebro que se están ejecutando. Tratando de buscar información que tú necesitas y entender los gestos que está haciendo la persona. No, pana, no hagas eso. ¿Sí? Entonces ve directamente a la cámara y de repente gira, ¿no? Mientras tú estás hablando, así. Viste que yo estoy viendo es otra cosa que no es la cámara. Estoy viendo así y me estoy viendo a mí. Bueno, ahora lo estoy viendo a ustedes. Pero si fuese un recruiter, bueno, me viera a mí mismo y ahí me concentrara en mis gestos. ¿Sí? Eso es un truco en parte de los nervios. ¿Vale? Otro truco que les pudiese decir a ustedes es que cuando le pregunten, háblame un poco de ti. ¿No? Quiere decir exactamente, dime algo que tú puedas ofrecer. O sea, dime cualidades tuyas que has aprendido a lo largo del tiempo que nos va a servir a nosotros. Es decir, háblame de tu trayectoria. ¿Sí? Pero no me hables desde que estabas en, no sé, en la cuna. Háblame exactamente desde cómo empezaste a entender mucho mejor el testing, ¿no? ¿Cuáles eran tus proyectos? Aunque mientas, porque no todo el mundo miente. Aunque mientas, tienes que demostrar seguridad. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, trata de hablarle a la persona, cuando te preguntan eso, de tus proyectos. ¿Sí? No en lo que has estudiado. Es tus proyectos. Directamente al grano. Le encantan. Le fascinan. Le hacen así. El ir directamente a los proyectos. Eso da mucha seguridad. Porque empiezas a hablar de los cursos y eso. Aunque sea cierto, ¿vale? Deja que ellos te lo pregunten. No hables de eso. Directamente que participaste en proyectos. ¿Sí? Muy importante. O sea, habla de... Bueno, he estado testeando aplicaciones de marketplaces en ambientes de .net. Empiezas a hablar, no sé, varias cosas. Eso tienes que prepararlo. Porque son palabras técnicas que a la persona le va a encantar escuchar. Entonces, prepara ese speech, ¿vale? Hasta yo hoy en día también preparo speech para hablar, porque es normal que me pueda enredar. Digo cosas incongruentes. O si no, hablo con la verdad y ya está. Uno cuando tiene experiencia ya es más canchero, ¿no? Y puede hablar de todo. Pero uno que está empezando, no. Tiene que tener un speech y hablar como si tuvieras una experiencia. Así que utilicen, por ejemplo, YouTest, que lo recomiendo. Que tiene mucho tiempo. Y utilicenlo como una herramienta de que tienen experiencia allí. Haciendo pruebas freelance. O ya pueden utilizar Apex también. Porque Apex está como empresa y no como academia. Entonces, pueden colocarlo como experiencia. Y decir que estuviste participando en Apex en dos... Apex tiene dos líneas de negocio. Hay que decirles algo así, ¿no? Hay mucha gente que cambia el contexto de Apex para su beneficio. Y no pasa nada. La idea es ayudarnos entre todos, ¿no? Entonces, es hablarle directamente de lo que tú sabes hacer, ¿no? En los proyectos en los que has participado en Apex, ¿no? Al grano. Arranca adelante, ¿no? Bueno, en Apex me han tocado proyectos en los que he tenido que testear funcionalidades cuyo objetivo era subir archivos. Y tenemos que validar que toda la data se subiera correctamente. ¡Coño! Ahí sí te entiendo, hermano. ¿Sí? Me das directamente a lo que quieres. A lo que yo quiero escuchar. ¿Sí? Ese ruido de que hago esto, hago esto, hago esto. Es fascinante. Encima, cuando arrancas así, tienes que arrancar también diciendo... Bueno, también utilizamos Postman para poder validar las APIs. Que lleguen bien los responses. Y así, ¿no? Hablar bastante bien. Y tú sabes, esas palabras técnicas, pero ni tan profundo, ¿no? No profundices en las primeras entrevistas. O sea, esto, todo esto lo que te estoy diciendo es para cuando te pregunten esa primera vez. Cuando te pregunten, cuéntame un poco de ti. ¡Bum! Así, sin vaselina, ¿no? Taca, 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 taca. Un poquito de tu trayectoria, obviamente. De todo lo que has hecho y todos los proyectos que has tenido. Hablen de proyectos, ¿sí? Hashtag hablar proyectos, ¿sí? Eso es lo más importante. Luego, si eres más técnico, puedes hablar de tecnologías que has usado, ¿no? Y frameworks también que has usado. Ya cuando uno está en Apex, uno puede hablar libremente de cómo se valida una historia de usuario de principio a fin. Porque uno estudia allí el workflow de trabajo, ¿no? Y también de los escenarios. Más en Galaxy. La Galaxy es más brutal. En Galaxy, literalmente, tratamos de simular, literalmente, un equipo de proyecto, ¿sí? Al menos ahorita estamos trabajando con, yo estoy trabajando con algunos desarrolladores para prepararlos cuando los chicos lleguen al nivel 3. Para que ellos puedan validar los proyectos que ellos hacen. Yo quiero darle features a ellos como si fuese un Product Owner. Ellos me crean esas funcionalidades en páginas, ¿sí? Chill, ¿no? Chiquitas. Y que ellos, los chicos, los testers, lo puedan probar, ¿no? De manera manual o automatizada. Da igual. Ahí hay gente manual o automatizada. El punto es que agarren todo eso, comas el conocimiento, y lo que han hecho, eso es lo que dicen. No es que yo sé, yo hago. ¿Sí? Eso es muy importante en las entrevistas. Otra cosa es hablar también de que, ¿cómo te digo? Si vas a hablar de algo, de una debilidad, habla de exactamente cómo tú hiciste para que esa debilidad ya no esté. Como, por ejemplo, si te llegan a preguntar algo de que tienes problemas para comunicación, o tú, sin querer, te salió eso, que tienes problemas para comunicación. Bueno, habla de cómo hiciste para tú mejorar eso a lo largo de tu experiencia, ¿sí? Y que ahorita ya puedes hablar libremente con las personas del trabajo. Eso es valorable. Porque es una persona que asume sus debilidades y las mejora. O sea, las fixea, ¿no? Y eso es lindo, ¿no? Escuchar a una persona vencedora, actitud. ¿Ve? Eso es decirle a alguien, como que, háblame de actitud sin decirme que tienes actitud. Ok. ¿Sabes? Sí. Es decir, esas cualidades. Es muy lindo cuando alguien dice eso. Obviamente, todo lo que yo estoy diciendo se está grabando. Así que posiblemente lo puedan volver a volver a escuchar estos tips. Está muy bueno. Muchos, la verdad, supongo que no los había. O los aplicaba, tal vez, tal vez no. Pero tenerlos así palpables me parece increíble. Bien. También que puedo decir cosas de LinkedIn. Nunca coloquen que son juniors, por favor. No caigan en eso. No caigan en eso. No coloquen que son trainees ni nada. Dejen que el entrevistador descubra quiénes son ustedes. Obviamente, dirá, bueno, tiene un año de experiencia. Puede ser un junior con un año. O puede ser un semi-senior con un año. Dejen que te improvisen. Ahí tengo varios moderadores que entraron y se sienten con mucho más conocimientos que el equipo. Porque aprendieron muchas buenas prácticas. Lo único que le voy a decir a la gente que ya está trabajando. La única debilidad que tú puedes tener cuando entras a trabajar es que no sabes cómo carajo funciona el software. Más nada. El resto... O sea, eso es lo único que te mantiene por debajo de los demás. Ya del resto tú deberías saberlo. Y también, bueno, la manera de cómo se trabaja, ¿no? O algunas cositas de la empresa. Pero es lo único que te mantiene abajo de los demás. El resto ya tienes ese conocimiento de tus experiencias previas. O de tus estudios buenos, ¿sí? Si estudiaste bien, tus buenas prácticas. Eso es lo que te mantiene arriba de los chicos. Así que la barrera que tienes para superarlos a ellos se rompe fácilmente. Aprendiendo el software un poco. Y ya cuando te sepas los truquitos del software que estás testeando, ya estás sobradísimo. Esto es como para la gente que ya está trabajando. Este mini tip. Y vas a decir entonces, el líquido no se coloquen como junior ni trainee. No hagan eso, ¿sí? Hagan eso. Y también traten de evitar decir tantas bullshit. De, no, yo sé trabajar en equipo. Yo soy amable. No, no, no hagas eso. Porque eso es muy fácil. Cualquiera dice eso, ¿sí? Y cualquiera puede ser amable cuando le conviene. Y cualquiera puede trabajar en equipo cuando le conviene. Así que ve directamente a lo que vuelvo a decir. Proyectos. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué nos puedes dar a nosotros? Ah, que sabes hacer, no sé, validar historias de usuario estilo BDD. Coño, está bien. Buenísimo. Si me arrancas con eso, buenísimo. La primera parte del about, del líquido. Posiblemente poner que sepas inglés. ¿Sí? Sé comunicarme en inglés con el equipo. ¿Sí? No diga, no, que tengo una experiencia. ¿Cómo digo? Tengo un A1. No sé. Te pones el nivel muy abajo. No te pongas tampoco eso. O sea, di que sabes inglés. Obviamente, si sabes algo de básico. No importa. Agarra la entrevista e inténtalo. Aunque te rechacen porque no sepas inglés, inténtalo. Inténtalo. ¿Sí? No estás mintiendo. Porque todo lo demás de tus habilidades tiene que ser cierto. ¿Sí? Porque es lo que estamos tratando de decir. Todo lo que tú aprendes lo vas a colocar, pero con proyectos. ¿Sabes? Y luego, deja que la entrevista fluya y que tú te sientas que realmente te creas tu personaje. ¿Sí? Esa es la razón. Te creas tu personaje. Y ya. Y si de repente pegaste mucha onda y ellos dijeron, bueno, el chamo no sabe casi nada de inglés. Pero tiene muy buena onda y capaz los otros que hemos entrevistado no saben tanto como él. No tienen muy buena experiencia. Y encima que este chico nos cae espectacular. ¿No? Vamos a contratarlo. ¿Sí? Y ahí le enseñamos inglés. ¿Ve? Así que no se bloqueen con eso del inglés. Al menos sí, tienes que saber algo, ¿no? Algo mínimo. Pero no te bloquees con el inglés, que es una de las más bloqueantes que tiene mucha gente. Aprovecho para dar otros pequeños tips. Claro. Es escuchar, antes de una entrevista, escuchen muchos videos de YouTube de la primera entrevista. No escuchen entrevistas de técnicas. No. Escuchen habilidades para vencer la primera entrevista. Que es todo lo que es habilidades blandas. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Porque a lo mejor yo estoy hablando acá y se me olvidan algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Así que busquen en YouTube, que hay muchas cosas, hay mucho contenido de esas primeras entrevistas. Que son las más importantes. Ya las técnicas. Bueno, buenísimo. Es una experiencia tuya. La idea es que tú tengas tantas entrevistas, que sean posibles, para que tú aprendas a cómo vencer las siguientes. Y así, tú, tú, tú. Como subir de nivel. Así como matar monstruos y subes de nivel. Y ya puedes matar el otro monstruo. Bueno, así mismo. Genial. Me encanta. Pasemos a una pregunta que, bueno, se la he visto. Yo sigo varios creadores de contenido. Se la preguntan mucho y quería saber tu opinión. ¿Cómo categorizas, básicamente? No dije nada. Perdón. A un tester, un CUA, como junior, semi-senior o senior. Bajo tu criterio, bajo tu punto de vista. Obviamente, cada empresa tiene sus estándares, ¿verdad? Pero, ¿vos cómo consideras, cómo, pues, rankearlo, ¿verdad? En un rol, años de experiencia, skills, una combinación de todo. ¿Qué consideras que es esencial para recordar esos perfiles? Sí, puede ser un checklist como prioridades. El primero de todo, yo diría que es la análisis. Creo que un CUA tiene que tener buen nivel de análisis. Creo que es algo que puede obtenerlo todo el mundo. Pero creo que a través del análisis, wow, ahí es importante. O sea, puedo saber bastante rápido qué tanta experiencia tiene. Además que una persona que tiene un buen análisis también puede comunicar mejor. Por ejemplo, si yo te doy a ti una tarea para realizar y tú me explicas exactamente, me dejas en comentarios. Mira, no hice esto por esto por esto por esto. No hice esto por esto por esto. Hice esto por esto por esto. ¿Sí? Esto es así. Esto es asado. Este es asado. Punto. Conclusión, esto. ¿Sabes? Eso es experiencia. ¿Sí? Porque te sabes todo. Sabes todos los huecos. Te sabes de alguna manera todo. Para mí que una persona que me destaque en esa área, para mí el Seniority incrementa bastante. ¿Sí? Ahora, se suman más cosas atrás. Como la habilidad de manejar una herramienta. ¿Sí? Es muy importante. Tanto frameworks como herramientas tan simples como Jira. Si sabes manejar una herramienta, probablemente el Seniority cada vez sube más. ¿Sí? El año, el tiempo, el transcurso, fíjate que no lo pongo tan de arriba. Porque yo creo que una persona tiene experiencia, pero es porque ha pasado muchas experiencias intensivas. Por ejemplo, yo creo que una persona que tiene dos años de experiencia, tiene un nivel inferior a una persona que tiene un año, pero con múltiples proyectos, con múltiples intensidades. ¿Acá arranan la idea? Entonces, hay que buscar la manera de saber si esa persona tiene múltiples proyectos. O sea, si tiene múltiples proyectos con diferentes tipos de resolución de problemas, me da la sensación de que esa persona estuvo constantemente resolviendo problemas tras problemas, tras problemas, tras problemas, tras problemas, y quilombo, y quilombo, y quilombo. Mientras que una persona tuvo dos años, una empresa chill, solo me siento, hago mis casitos de prueba, me voy luego a tomarme una chela, y así todos los días no sirve. Y se estancan. O sea que se estancan, exactamente. Así que yo creo, y soy de ese bando, de que, y me gustaría algún día, ¿no? Que tenga más palabra, más, no sé, no sé, algunos años, tener más, más, ¿cómo se llama? Autoridad para hablar, ¿no? En comunidades grandes. Trata de implementar de que los años de experiencia en el mundo IT, no te garantizan que estás contratando a la persona correcta. ¿Sí? Porque de repente contratas a alguien de cuatro años, y esa persona que tenía dos años, por más que tenga dos años menos, posiblemente tiene un nivel cognitivo, o un nivel de resolución de problemas mucho más importante que la persona de cuatro años. Y también puede abarcar muchos factores, ¿no? Porque, como yo les dije, es una checklist. Pero si los dos estarían en el mismo nivel, por ejemplo, ahí obviamente agarro el de cuatro años, porque están, los dos tienen la misma cantidad de intensidades, pero este tiene cuatro años. Ok, está bien, ahí te entiendo. Pero si ese de cuatro años no tiene ese nivel de intensidad, ese nivel de múltiples proyectos, entonces ya el seniority cambia. No sé si definir el seniority o la cantidad de proyectos únicamente. Obviamente no, todo también depende. Tú puedes tener múltiples proyectos, pero de repente eres la persona que no podía sacar los problemas adelante. Si no participaste en múltiples proyectos, pero no eras el Messi del partido, ¿no? Algo así, eras el MVP. Entonces, esa persona que carrea, esa es la persona que cualquier empresa quiere en su equipo, ¿vale? Porque, poño, me va a resolver un problema. Se mueve, no sé, resuelve los problemas de manera autodidacta, y entiende las cosas bastante fácil, pregunta mucho. Oye, eso para mí le puedo subir un poquito más el seniority, ¿no? Pero bueno, nada, creo que es un montón de checklists que yo tendría que incluso hasta pensarlo, porque es una pregunta muy interesante, y ponerlo así como anotado y analizar, bueno, esto lo pongo un poquito más arriba, esto no. ¿Cuál sería realmente ese checklist? Pero, para resumir, sería el nivel de análisis de la persona, esa capacidad analítica, ¿vale? También el conocimiento de herramientas, y hablo de herramientas tanto de la empresa como herramientas tuyas para poder elaborar una tarea, ¿sí? Mientras más sepas de la herramienta, mucho mejor. Del tercer lugar, yo colocaría los múltiples proyectos en los que he estado. Ah, que has tenido proyectos de banca, has tenido proyectos de, no sé, de marketplaces, has tenido proyectos de otras cosas, no sé, de comunidades, de gestiones, de management. Buenísimo. Y creo que los últimos lugares son ya esas otras habilidades, ¿no? Pero creo que esas son las pilares para yo definir a una persona, sí. Y partiendo de este hecho que mencionas de múltiples proyectos, me surge otro video de otro creador de contenido que se llama Hola Mundo, que una vez planteó que era bueno cambiar de trabajo, no sé, no me acuerdo la cantidad de meses, pero dijo como, bueno, como ocho, nueve meses. Obviamente lo dijo en un sentido, pues, literario, ¿verdad? De ahí, tratando de recomendar a la gente no quedarse estancada y cambiar de proyectos constantemente para ir agarrando más experiencia y ir fogeándose más. Te pregunto, ¿vos recomendabas cambiar de trabajo constantemente? Bueno, buena pregunta. Hoy en día, hoy en día ya no es lo mismo que antes. Nuestros padres cambiaban de trabajo cada diez años, no sé, algo así. Pero hoy en día ya es natural cambiar. Y de hecho en el mundo de IT más, porque ahora somos nosotros los que mandamos y no los superiores. Entonces, si no queremos irnos porque nos llegan un montón de entrevistas, bueno, ¿por qué no? Y así, así que yo creo que recomiendo que ustedes intercambien de trabajo de vez en cuando. En el lapso de tiempo, creo que va a estar apegada a tu nivel de, o sea, yo lo voy a decir en inglés, tu nivel de confort, ¿sí? De estar cómodo en el proyecto. Si estás muy cómodo, bueno, te puedes quedar un poquito más y eso, y descansas. Pero si ya estás teniéndote muchas tareas, estás estresado, bueno, ¿por qué no te estresas con otro ambiente distinto, no? Como empezar de cero. Entonces, bueno, te vas a... Hay gente que no le gusta como que ser siempre la persona que no sabe. Y eso es una mentalidad bastante perdedora. A mí me encanta estar en un equipo en el que yo no sé. Me encanta. Porque aprendo cosas nuevas. Y como él dice, viajar, ir de un proyecto a otro es sumamente fundamental para subir tu nivel de experiencia y tu seniority. Y así, tu plata, ¿no? Tu bolsillo sube bastante, principalmente. Y también tu autoestima. Porque eres una persona que ha pasado por mucho. Y eso a nivel emocional te convierte en una persona mejor. Ahora te pregunto, pongámonos del otro lado de la moneda. Vamos a ponernos del lado de un manager de Cuba, de una empresa reconocida. Y vemos que tenemos a un perfil el cual se ha movido de trabajo de año en año. A la persona no le da buena espina, ¿verdad? Sí. Yo te doy un insight muy personal que yo tengo. Y es que lo leí. De hecho, estoy investigando un poco al respecto. Porque, bueno, lo pasé hace poco. Lo leí de un manager. Y, pues, yo considero y estoy de acuerdo con lo que investigué. De que las personas que tal vez brincan bastante, ¿verdad? Son personas que entregan mucho valor en muy poco tiempo. Porque traen el know-how, ¿verdad? De cómo hacer las cosas. Te ponen a trabajar el equipo y transmiten conocimientos. Y tal vez esa persona que pasa, entre comillas jumper, por decirlo así, ¿verdad? Pues, tal vez se cansó del reto que estaba afrontando en ese momento. Iba a buscar algo más. Pero dejó todo lo que sabe en tres meses. No sé qué opinabas. Ponerme, no sé, pongamos del otro lado de la empresa, ¿verdad? Pongamos la parte de HR, de los hiring managers. ¿Qué opinas vos de esa parte? ¿Vos te ocupas contratar un recurso? ¿Ves que tiene un año? Jumping, jumping, jumping. ¿Qué opinas lo contratarías? Claro, si yo fuese una empresa, sí, lo conocería. Para ver, wow, porque ha estado en múltiples proyectos. Primero me interesa porque ya tiene tantos proyectos. ¿Sí? Y no juzgaría a la persona. Y creo que cualquier empresa también le gustaría saber por qué tiene tantos proyectos. Siendo manager, me está diciendo que es un perfil en específico. Entonces, ese tipo de perfil me da a mí una sensación de que, bueno, experiencia. Pero puede ser contraproducente para mí, como empresa, de que yo lo meto y luego se me va. Eso no me conviene. No me conviene. Yo creo que ya depende mucho de la cultura de la empresa. Si la empresa confía en sí misma y dice, no, esta persona yo la voy a contratar y le voy a dar todos los beneficios para que se quede. Y me voy a asegurar. Y lo intenta. Y a lo mejor cuando la entrevista, mientras estás conociendo a la persona, se da cuenta que la persona es maravillosa. La persona sabe bastante y que ha ayudado a aportar muchísimo en cada proyecto. Y si pega mucha onda, yo creo que sí deberían las empresas siempre darle la oportunidad a la persona, aunque esté en múltiples proyectos. Creo que podemos llegar a la conclusión de no juzgar, ¿verdad? Primero que todo, por un simple currículum y posteriormente analizar, como decís vos, por qué. No simplemente ver, cambió de año en año. Es que me chocó ver, vi un comentario similar hace poco y me chocó ver ese prejuzgamiento cuando no conoces a la persona. Y de ahí decís, no me gusta ese candidato por eso. Y de ahí empecé a investigar. Y yo, ¿pero por qué? O sea, tal vez el candidato es excelente. Pero, y es un mindset interesante. Y de hecho, vi ese post de diferentes posts de HR, donde entre los HRs tenían la discusión. Entonces, nada más lo planteaba por acá. Me parece muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Sí, eso. Ahora te pregunto, ¿cómo haces vos para mantenerte relevante en el mercado? Sé que sos proactivo, ¿verdad? Pasas haciendo contenido. Ahora estás con automation. Estás aprendiendo sobre diferentes herramientas. ¿Tienes algún secreto? Yo de mi parte, te digo el mío, veo descripciones de trabajo constantemente. Y foguearme con entrevistas me ayuda mucho. Entonces, creo que ese es el secreto. No sé qué opciones vos. Yo escondidito, debajito de la mesa, hago entrevistas. ¿Sí? Ok. Y quiero conocer un poquito de qué se están buscando. Así que, también soy selectivo. Me gusta que, como tengo visibilidad en Liquiding, me llegan muchas ofertas. Entonces, veo por encima lo que se están buscando. Porque de una vez me lo dicen al toque. No, están buscando esto, este es el job description, ¿no? Y yo, ah, interesante, mira lo que están buscando más. Y varía bastante, de hecho. Varía bastante, pero casi siempre puede ser lo mismo, en ciertos sentidos. Y nada, y de vez en cuando yo acepto. Así que creo que es una de las mismas maneras de yo también mantenerme en el mercado. Y también mantenerme en el rubro. Con base a esto que me comentas, ¿qué ves a futuro que un CUDA debería aprender? ¿Cuáles son las tecnologías que el CUDA debe empezar a conocer? Aparte de todo lo que ya tenemos de saber, hablando de, sí, pues, un montón de cosas, ¿verdad? Teoría, SQL, APIs, web testing, etc. ¿Qué vos ves a futuro que vamos a empezar a aprender para mantenernos relevantes actualmente? Me gusta el machine learning. Y creo que las expertas de las CUDA deberían ya aprender de una vez a programar, tarde o temprano. Nos estamos introduciendo cada vez en el mundo de la tecnología. Y dicen, hay artículos muy buenos, la otra vez lo voy a publicar, si lo vuelvo a encontrar. De que hablan de que va a llegar un punto de la vida de que todas las personas del universo van a tener que aprender a programar. Porque todo va a estar tan, tan adelantado que ya, bueno, ya los niños hoy en día están aprendiendo, ¿no? Hay muchísimas cosas así. Y ya hay programas, hay estudios. Y creo que vamos a tener que aprender a programar tarde o temprano. Yo creo que ese es el scope que tenemos, no todos. Así que todo aquel CUDA tiene que saber a programar tarde o temprano, ¿sí? No importa que no programes en el trabajo, pero que lo hagas. Y que lo hagas por hobby, también. Y que crees algo con eso, ¿sí? Yo tengo mis proyectos así cuando yo estoy más tranquilo, de Galaxy o de todo. Y quiero crear mis propios proyectos programando, también. Y yo cuando tenga tiempo lo voy a hacer. Pero yo sé que el día de mañana eso va a explotar. Así que el que no programe se va a quedar atrás, ¿sí? Y no codear, programar. Que son dos cosas distintas. Tienes que aprender a programar. Sería, creo que, lo que más yo recomendaría. Y, bueno, y de herramientas, las herramientas varían demasiado, ¿sí? Por eso es que yo digo, bueno, aprendí primero a programar. Antes de aprender todas las herramientas. Porque las herramientas se deprecan, se actualizan. Y salen nuevas. Y otras se quedan atrás. Y varían. Y no sabemos si el día de mañana, por ejemplo, Selenium se muere. No sé. Entonces, las herramientas siempre van a ser un complemento a poder hacer algo para toparte con el problema y vencer el problema. Buscar una solución al problema. Por ejemplo, yo necesito hacer las pruebas lo más rápido posible. Entonces, ¿cómo yo hago? Bueno, las automatizo, ¿sí? Automatizo esas pruebas. Entonces, es una solución. Es un ejemplo, ¿no? O de repente yo quiero saber qué tanto impacto puede dar a mi negocio que las personas lleguen todo el tiempo, todo el tiempo al site. Ok, entonces vamos a tratar de aplicar unas pruebas de performance, unas pruebas de estrés. Vamos a aplicar una API y poder hacerles testes en esa API para ver hasta cuántos requests puede aguantar. ¿Sabes? Entonces, esos son un complemento. Y yo creo que a medida que avanza el tiempo, todas esas cosas van cambiando. Es como que una ola que nos está rozando a nosotros constantemente y tenemos que reaccionar. Así que el que entra a trabajar tiene que seguir aprendiendo. ¿Sí? Un poquitito. No sé. Bueno, estoy programado para este mes aprender un poquito de lenguaje de Go. No sé. Lo que sea. Para aprender. Así que es muy importante que aprendan eso. Si me hablaste de herramientas, yo creo que esa es como la principal. Porque hay múltiples herramientas ahorita. Y varía bastante el mercado. Así que, bueno. También la pregunta es medio difícil de responder también. Tranquilidad. Yo veo tendencias muy interesantes en mi país. ¿Verdad? Y veo como pluses. ¿Verdad? Cosas que en el futuro van a ser requerimientos. No sé en tu país qué tan avanzado está el tema de testing mobile. ¿Verdad? Ese es un tema aquí que, bueno. Por lo menos yo había visto demasiado trabajo en web. ¿Verdad? En web testing en sí. Pero comienzo a ver, este, bueno. Cloud. ¿Verdad? Todo lo que es los diferentes providers. Siento que el Cueva va a tener que empezar a fugiarse con tecnologías cloud. Mucho. El tema de contenedores, orquestadores. ¿Verdad? La virtualización de los servicios. Creo que para mi criterio, ¿verdad? Ahí para tal vez dar un input mío. Creo que esos son como mis puntos. Mobile, cloud technologies y la virtualización. Creo que con lo tuyo y con lo que yo también trato de aportar un poco. Claro. Creo que por ahí podemos ver. Sí, sería como el escalón. Primero programar para saber qué caras estás haciendo. Y luego empezar a ir a estas tecnologías enormes. Aprovecho también de conocer .NET. Una locura lo que es .NET. ¿Sí? Tiene un montón de cosas. El mercado está muy abierto a .NET. Que, bueno, abarca desde el lenguaje de programación de C Sharp. Y puede estar muy acoplado a lo que es Azure DevOps. Con eso, porque son todo eso de Microsoft. Y así que, bueno. Está bueno meterse en eso desde ahorita. ¿Sí? Todo lo que es cloud. Me parece justamente lo que tú dices. Tal cual. Y eso está por incrementarse. A nivel manual, entre comillas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? O los test funcionales o no funcionales. Pero también los de automation. Entonces, sí, creo que por ahí puedo andar. Vamos a pasar a un tema muy interesante. Y aquí le mando un saludo a Pablo Zoyfer. Porque esta pregunta se la voy a realizar a Sightest. Y, bueno, también le lanzo la invitación para que venga por acá. Para el futuro. Porque esto vamos a verlo en YouTube. Y por ahí vamos a mandarles la invitación. Pablo planteaba que él contrataría a un programador antes que a un QAM. Entre comillas, manual, ¿verdad? Que no sabe de programación. Para un puesto de automation tester. Yo vi este video. Ok. Yo vi este video. Quiero que me expliques qué piensas de eso. Ok. Está muy difícil decidir. Él dice, ¿no? Para atraer un poquito lo que él decía. Dijo que, de alguna manera, el QA puede aprender más fácil, ¿no? Las cosas que tiene que aprender de QA que aprender a programar. Entonces, él contrataría a un programador porque aprendería las cosas de QA más rápido. Entonces, sacando aquí el contexto, lo que él dice es el tiempo. Entonces, él contrata por tiempo. El tiempo y creo que la disponibilidad de recursos. Si no me equivoco, ¿no? Puede ser por tiempo de recurso. Pero exactamente, también a esa pregunta le faltan como varias precondiciones. Como por ejemplo, ¿qué quieres hacer? ¿No? Dependiendo. Porque un QA manual, si lo contratas ya, él te puede dar mejores soluciones que una persona junior que sabe programar. ¿Sí? Eso es fijo. ¿Sí? Y te va a dar los resultados. Una persona que entra a programar y tiene que hacer tareas de QA va a hacer un quilombo los primeros meses. Luego, ok, se actualizará. Pero también ese QA, si no necesita estar en la programación, o sea, estar viendo código totalmente, él va a tener el tiempo para poder aprender a programar y luego darte a ti lo que tú quieres. ¿Sí? Entonces, es cuestión de tiempo, ¿no? Si yo quiero ahorita tener una necesidad de resolución de problemas, pero la parte de QA, voy a contratar a un QA. ¿Sí? Porque luego yo no voy a estar detrás del programador explicándole a él cómo tiene que resolver los problemas de un QA. Porque un QA no solamente prueba algo y que funcione y ya está. O sea, no, hay que, se requiere bastante análisis. Está muy mal el concepto de QA hoy en día. O sea, no hay una academia, no hay muchos bootcamps. O sea, eso de QA está mucho por explotar, ¿sí? Y eso que apenas estamos abarcando la parte funcional, digamos la parte no funcional también. Entonces, poner a un programador a hacer eso le va a costar tiempo también aprender de QA y la respuesta que él me va a dar no van a ser lo suficiente para descubrir todas las debilidades que tiene mi software. Porque un QA de repente está preparado para encontrar esas debilidades y sobre todo documentarlas, saber explicarlas, tener ese criterio. Estamos colocando así, en una balanza, un QA que hizo un curso de QA y un desarrollador que hizo un curso de desarrollador. ¿Sí? Los dos. En el mismo tiempo, ¿sí? Y espacio. ¿Cuál de los agarro? Obviamente el de QA. Porque yo quiero tener soluciones rápidas. Ahora, si ese QA yo lo quiero meter, pero es porque yo necesito que esté automatizando, probablemente me prefiero más el desarrollador. Entonces, muy probable, Pablo, habrá hablado de este segundo escenario. El segundo escenario es el que él estaba hablando. Y ahí sí está bien, porque el programador puede adaptarse bastante a automatizar y no hacer esas tareas de un QA manual o QA principal. A lo mejor la tarea que él quiere que él haga es de automatízame esto, ¿no? Esta es la herramienta que ayuda a que automatices pruebas y aquí haces pruebas. Hazlo. Obviamente va a aprender mucho más rápido, ¿sí? Y ahí sí te sirve. Pero de repente, si tú quieres un QA para que haga actividades de QA, haga reporte, que sepa cómo escribir los casos de prueba, ¿no? Que sepa analizar, que te saque todos los casos posibles de una feature, él es el mejor, ¿no? El primer escenario. Así que creo que depende de lo que uno quiera. Yo creo que más allá de lo que uno quiera, que también concuerdo, ¿verdad? También depende mucho del contexto. Yo no sé, pero no sé si vos tenés un poquito, obviamente sí, mucha experiencia. Siento que el automation no solamente hace pruebas o automatiza pruebas. Tiene que tener conciencia. Y muchas veces incluso hay que salir un poco del rol de automatización para ir a hacer pruebas manuales. Claro. O comentar, crear clanes, pues, test plans, ¿verdad? Strategies. Y entonces en ese sentido yo no la tengo tan clara de si... Yo siento que es un perfil muy integral que ocupa a los dos mundos. Entonces entiendo el punto tuyo y el de él, ¿verdad? Y como decís vos, creo que depende de la precondición y el contexto en específico. Pero me parece que es esencial que a pesar de que entiendo que un desarrollador va a saber escalar la solución de automatización, me parece que tiene que tener el contexto de QA, de lo contrario no va a poder hacer mucho. Entonces sí, 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 es un tema complejo. Otra cosa que caracteriza mucho a la gente de QA es la comunicación. Normalmente una persona de QA tiene esa habilidad blanda de saber comunicar. Normalmente, o sea, es difícil conseguir. Es más fácil. Esto es algo de estadística. Es más fácil encontrar a una gente de QA que te sepa comunicar algo que una persona de programador. Porque el programador tiene como un perfil más de tecnicismo y no habla muy de negocio. De hecho, hay una polémica de que los desarrolladores, los mejores desarrolladores son los que entienden el negocio. Porque si tú no entiendes el negocio, lo que me vas a dar es puro defecto. ¿Sí? No me vas a dar solución alguna. Porque no me importa que tú sepas programar, que seas un crack, pero si tú no entiendes el negocio, si tú no sabes que yo lo que llevo es vender peluchitos de animalitos, entonces no estás cumpliendo mi satisfacción, ¿no? Entonces tienes que entender el negocio, por más que sepas hacer un trabajo brutal de programación, ¿no? Y lo mismo pasa aquí con el QA. Así que, muy importante saber ese contexto y saber la condición para poder decidir a quién contratar. Y yo digo que QA y desarrollador tenían que llevarse un poquito más juntos, ¿no? Ser más a trabajar juntos, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy el QA y tú eres desarrollador y estamos necesitando tu capacidad y mi capacidad ¿por qué no juntarnos nosotros y trabajar en equipo? ¿Sí? Lo mismo pasa para un automation y un QA manual. De repente, el QA manual y el automation se juntan juntos. Dice, bueno, mira, vamos a delegar nuestras tareas. Yo puedo automatizar esto y tú me puedes ayudar a descifrar estos criterios de aceptación, ¿no? Entonces, bueno, ayúdame con eso y explícame. Bueno, listo, ahora yo te explico para que tú puedas hacer las pruebas mucho mejor. Por ejemplo, en Galaxy, ¿qué hacemos nosotros en Galaxy? No sé si hay gente aquí de Galaxy, pero la gente de Galaxy, también va a tener que hacer tareas como la hace un QA manual. Es decir, va a tener que desarrollar la cobertura de pruebas, derivar todos los casos de pruebas, ¿sí? Va a tener toda la trazabilidad en Jira. Ellos están tocando constantemente el repositorio, o sea, el GitHub, en este caso estamos usando GitHub, su entorno de trabajo, en este caso Visual Studio que estamos usando, y Jira, que sería el control de incidencias, ¿sí? O sea, poniendo esos tres pilares, ellos están haciendo un trabajo completo de flujo de trabajo de un proyecto, ¿sí? Bueno, sacando en cuenta algunas cosas que se pueden implementar más. Pero están haciendo totalmente el trabajo de un QA manual, ¿sí? El QA manual tiene la misma actividad que también en Galaxy estamos trabajando con QA manual, y ellos hacen todas las actividades. Un plus que le estoy dando a la gente de QA manual, al menos allí, es que ellos aprendan a hacer historias de usuario. Porque aquí lo quiero decir, y que quede en YouTube, de que si quieres ser un business analyst, un analista funcional, coño, tienes que estudiar bien cómo hacer una muy buena documentación, y no ser mediocre y dejar que el negocio te someta a entregar como que una funcionalidad incompleta. Hay algo que se llama definition of ready, ¿no? Coño, hay que completar todo ese checklist para que el desarrollador y el tester puedan llevar a cabo esa funcionalidad que tú quieres, ¿sí? O sea, como uno con la lista funcional, al menos yo en Galaxy trato de que los chicos hagan unas hermosas historias de usuario, ¿sí? Con documentadas, con suscriptores de aceptación estilo BDD, para que, bueno, de eso ahí se deriven los casos de prueba Gherkin, ¿no? Y coño, y llevas a cabo una muy buena trazabilidad a nivel de proyecto, ¿sí? Eso es hermoso en un proyecto de trabajo. Yo estoy ahorita mismo, bueno, hace dos meses más o menos, que cambié de proyecto, y entré a un proyecto donde el business analyst, ¿no? De alguna manera no completa la historia de usuario. Yo literalmente abrí la historia y solo decía el título y el criterio de aceptación decía uno, o sea, una línea, y era incompleta. Y los comentarios se llenaban un montón. Y claro, y todo el mundo tenía dudas. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros aquí poco a regañarlos, ¿no? Regañar también. Sí, porque, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso? Luego, nosotros que tenemos la carga de que, ¡ay, hay defectos! ¡Ay, hay que hay bugs! Ah, claro, pero no lo documentas, ¿no? Y eso es mentira, que la gente con una meeting ya aprende todo. Mentira. También tengo una persona, que obviamente yo no voy a decir nombres, ¿sí? Pero yo he conocido a unas personas en el trabajo, líderes se llaman, y de alguna manera te dicen, no, no voy a grabar esta KT, ¿no? Una KT de proyecto, yo estaba con varias personas. No voy a grabar esta KT porque si no, no prestan atención. Y yo le entendí exactamente lo que él trataba de decir. Pero me parecía un abuso al no, ni a ver documentación, ni a ver un video. O sea, hermano, nadie se va a grabar en la faz de la tierra esa información que tú vas a dar. ¿Sí? Por más que estemos prestando atención al mil por ciento. Es mentira. Mentira. ¿Sí? Y eso me pareció una falta de respeto. Porque una chica le pregunta, ¡Ay, puedes grabar! Y la persona dijo eso, ¿no? Pero lo que yo digo es que siempre tiene que haber algo avalado, ¿no? De dónde están las cosas. Así que si entran a un proyecto donde no está la documentación, ok, aguántense. Aguanten y encuentren una solución al problema. No hagan quilombo, pero encuentren cómo pueden jugar con eso. Yo, por ejemplo, ¿qué hacía yo? Ah, un proyecto sin documentación. Vale, yo me voy a mi propio, no sé, confluencer, o me meto ahí en el texto, ¿no? En el editor de texto, de cual sea, y creo mi propia maqueta del software, ¿no? Yo solito, yo solo, eso se lo recomiendo a ustedes, si les llega a pasar esto, porque es feo no tener documentación. ¿Sí? Horrible. Tanto el desarrollador como el cual la pasan mal. ¿Sí? Mal, mal, mal. Hoy en día yo trato de incentivar a cada proyecto que voy que hagan un criterio de aceptación estilo BDD, ¿vale? Y que los desarrolladores hagan TDD, ¿vale? También nosotros aplicamos para allá, para ayudarles a ello. Para que no haya tanto defecto y al final es todo un quilombo todo el tiempo. Bueno, crea una historia de usuario, abre un ticket que diga investigación, ¿no? Cómo realizar un, o sea, cómo realizar historias de usuarios BDD. O abre una investigación de cómo llevar a cabo prácticas de unit test, ¿no? Que armes KT y que reúnas al equipo y les explique, ¿no? Pero bueno, no tienes voz en un proyecto, ¿no? Claro. Y es difícil. Así que nada. Hay otra que a veces salir. O si no, quedarte y bueno, calátela y dar mejoras como yo les estoy explicando, ¿no? Es así. Bueno, no sé, ya pasamos dos horas. ¿Qué era lo que habíamos acordado? No sé si tenés más chance. Respondemos preguntas y cerramos. O si tenés un chance más podemos seguir hablando largo y tendido, por mí no hay problema. Pero quiero saber tu disponibilidad. Sí, sí, sí. Estamos en feriado, estamos tranqui, chill. Nada, vamos a ver si los chicos tienen más preguntas. Claro. Bueno, por aquí yo tengo varias. Por ejemplo, Mónica pregunta, ¿cuáles son los lenguajes y tools más demandados de la carrera de automatización? Uno. Y dos, ¿qué recomendarías poner en el portafolio digital orientado a la carrera de automatización? Bien. A ver, primero y principal de todos los proyectos y amigos y entrevistas que he visto, obviamente hay dos conceptos acá. El lenguaje popular y el lenguaje que más se ha usado en la historia, ¿sí? Eso es principal. Entonces, por ejemplo, si vas a poner en tu currículo algo que hayas aprendido, puedes colocar tipo Javascript, porque es como el rey, ¿no? Y Python, porque está de moda, ¿sí? Es lo mismo que decir Selenium, porque ha estado en la historia, y Cypress, porque está de moda. ¿Entendieron? Entonces, tú decides qué elegir, pero básicamente ellos solicitan de los dos. Básicamente. Varía bastante. Selenium lo piden porque el proyecto es viejo, o de repente le gusta usar Selenium, o de repente es un proyecto con ambiente.net, y .net se usa con C-Chart, no sé, obviamente ahí se puede usar Selenium y C-Chart, ¿no? Puede sacar conclusiones. Y si piden Cypress, es muy probable que sea un proyecto, bueno, donde se pueda utilizar en la web, y capaz te va a gustar más, porque es como que lo más fácil para empezar, y ahí varía. Luego está, hoy en día piden, no tanto como ellos dos, pero está también Playwright, hay otros también, como por ejemplo piden hacer pruebas de performance, con esta G-Meeter, entre otros más, y varía bastante, ¿sí? Pero creo que esos dos son los que más piden, y no te pudiese decir quién es el que más, más, más piden. Yo sé que hoy en día las startups están pidiendo muchos Cypress y Playwright, ¿sí? Son muy famosos y muy lindas de, bueno, de todas las prácticas que tienen ellos, ¿no? Selenium, por otro lado, lo que pasa es que Selenium, si tú quieres hacer pruebas de, por ejemplo, de API con Cypress, ya la haces, ¿sí? Súper, súper cool, potente. Si tienes Selenium, por ejemplo, bueno, te limitas a automatizar, porque Selenium es más como para automatizar el navegador, mientras que Cypress está más diseñado a hacer automation testing, ¿sí? Y entonces con Selenium de repente tienes que utilizar por otro lado otra herramienta, luego por otro lado otra herramienta, por ahí el, Joan habló sobre Appium, ¿bien? Que si bien no se ha visto mucho aquí en Argentina, Joan, no he visto mucho de que pidan Appium. Muy rara vez me ha llegado de Appium. De todos los que me ha llegado de Automation, muy rara vez de Appium. Tú sabes que yo me di cuenta de esta tendencia de mobile y ahorita está llegando a mi país porque estoy viviendo empleos en Nueva Zelanda y concuerdo, o más bien recuerdo que, pues, por ejemplo, Pato, de Free Range Tester, ha comentado que ahí tal vez el testing no está tan súper, o sea, más bien se trae gente de afuera, ¿verdad? Para intentar mejorar los procesos, pero es una tendencia allá de mucho mobile testing, demasiado. Y eso lo estoy viendo acá. Entonces creo que probablemente lo vas a ver en Argentina, va a crecer esto porque las apps están muy demandadas, ¿verdad? Todo el mundo utiliza un celular, pasamos viendo YouTube en el celular, Netflix, entonces yo creo que por ahí anda la tendencia. Sí, sí, totalmente. Qué bueno que subiste hace poco varios videos de eso. Sí, sí, por ahí. Ahí para que lo veas. Y bueno, la otra pregunta que sería, ¿qué recomendarías poner en el portafolio digital orientado a la carrera de automatización? Lo mismo de siempre, chicos. Creo que la mejor impresión es los proyectos en el que has estado, qué tecnologías tenía ese proyecto, ¿sí? Se usaba con React, usaba en Angular, o era en un ambiente full.net, y toda la tecnología que tú puedas decir es muchísimo, ¿sí? Luego de que tú digas, hablas de la tecnología, di qué framework usaste para testear esa tecnología, ¿sí? Por ejemplo, si viste que, bueno, están usando React para un marketplace, bueno, entonces usabas Cypress, ¿sí? Y meterle ahí Cucumber. Hoy en día el BDD se está viendo muchísimo, se pide bastante, al cliente le gusta, y como justamente estamos hablando, acá no estamos todavía desarrollados, pero ya en los laburos de afuera, ya se está viendo mucho eso. Entonces, Cypress es fácil. ¿Por qué no implementar Cucumber? Entonces se ve mucho Cucumber. Y casi siempre cuando vayas a trabajar con Cypress, en un proyecto, piden que se haga Cucumber, ¿no? O están pensando en agregar Cucumber. Luego está Selenium, que si quieres lo puedes meter. Digamos que esos dos los recomiendo, ¿sí? De hecho yo lo tengo también allí. Me gustaría meter Playwright, pero todavía no he hecho tantas validaciones con Playwright, entonces lo voy a meter después. Pero esos dos son muy importantes, muy importantes. Git, muy importante, ¿eh? Metan Git, así que se vea de primero. Control de versiones, trabajo en equipo, ¿sí? Levantamiento de pull request, no sé, le metes ahí un poquito de palabrería. Y muy importante que hables de eso. Ya en la entrevista, yo creo que está bueno arrancar directamente de allí, de cómo trabajaste con el equipo y te organizaste para que ambos trabajaran en un mismo ambiente. Qué bueno, que yo lo digo acá, que si una persona está estudiando un curso, está bueno, ¿no? El curso, te enseña un montón de cosas. Pero sería genial que las personas trabajaran juntas en equipo, ¿vale? Y que se cayeran a coñazos, versión venezolana, ¿no? Con Git. Porque esa vaina es muy, muy importante y te da mucha experiencia. De hecho, si yo fuese un entrevistador, le preguntaría mucho de Git a alguien, ¿no? Para ver cómo ellos controlan todo eso. No solo de Git, también dependencias, ¿no? Control de dependencias. Cómo ellos organizan el proyecto, ¿vale? Cuáles son las prácticas que usan para comitear. Cuáles son como los principios o el checklist para poder meter una nueva dependencia al proyecto, ¿no? Aquí para la automation. Cómo ellos comparten consigo. Apex Galaxy hicimos eso, básicamente. Estamos todo el mundo trabajando en multiple proyectos. Hay varios repos, ¿sí? Y cada repo está estructurado con diferentes software under test. La gente puede probar ese software under test, ¿no? Con cada uno de los repos. Y cada repo también está estructurado por el framework, ¿vale? Y por el nivel. Entonces, allí la gente puede utilizar ese repo en específico para trabajar todos juntos. ¿Ok? Y eso, llegan gente, salen gente, llegan gente, salen gente. Pero todo el mundo está trabajando en eso. Y eso está organizado para que tú, de alguna manera, puedas sentirte en ese ambiente laboral trabajando con otros amigos de automation, ¿no? En este caso. Por eso es que lo recomiendo mucho. Aprovechen ahorita. Porque luego creo que Galaxy va a escalar más y más y más y más. Yo quiero también trabajar. Eso espero junto con Joamedia y Charlie. Quiero que sean mis mentores y que me puedan ayudar. Fabricio también. Y ahí por ahí tengo también anotado traer a Pato. A Pablo también. Para que sea un sitio en el que todos nos podamos ayudar. Y meterle caña. ¿Sí? Porque solito te estás perdiendo un quilombo entero. Créame. Porque luego cuando vayas al proyecto y veas todas las cosas que te pueden generar los compañeros trabajando con compañeros, te vas a quedar en jaque. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hicimos es eso. Y todo está integrado con el management del proyecto que está en Jira. O sea, eso hace que sea una, de alguna manera te introduzcas literalmente al ambiente laboral. ¿No? ¿Cómo lo conectas a eso? Y hay muchas cosas que vamos a meter. Entonces, recomiendo mucho el trabajo en equipo con Git. En que lo tengan en el currículum. Muy importante. ¿Qué otras cosas también en el currículum? Creo que es un lenguaje de programación que maneja. Bueno, claro, ya no sé si lo dije. ¿Sí? Creo que está bueno para que la gente sepa de que, bueno, es automation y deberías saber algo de programación. ¿No? Pero si quieren un checklist, yo creo que estaría bueno que pasaran por la comunidad y preguntaran opiniones. ¿No? Dependiendo de tus necesidades. Y así digamos. Por aquí tenemos una, creo que la última. Me parece, tenemos por acá que dice, me surge una pregunta. Dice Agustín Cerro. En sus equipos de trabajo cuentan con un espacio para un CUA Automation y un CUA Manual. Asumo que como de un CUA Automation totalmente orientado a Automation. Sin tener que meterse en manual, hay que Agustín me corrija. Pero por ahí la entiendo yo. Sí, sí, sí. Nosotros, ¿está hablando de Galaxy? ¿Está hablando de Galaxy? No, no. Hacía una pregunta general. Era más una pregunta. Ah, yo decía como que estaba raro. La experiencia. Bien, bien, bien. ¿Y la planteé bien, Agustín? Más o menos esa es la idea de la pregunta. Sí, sí. O sea, esa era mi duda. Por lo que hablaban anteriormente, yo creo, al menos por mi experiencia, que un CUA Automation, por lo que hablaban de si consultar, por ejemplo, antes a un programador para ese rol o no, yo creo que siempre vas a recurrir a algo a Automation, a menos que en tu equipo estén los dos roles. Tiene que haberlo. Yo creo que tienen que haber los dos. Normalmente, si estoy sincero, el de manual lo ponen a él muchas veces a derivar los casos de prueba. Por ejemplo, como Gherkin, digamos que trabajo en un Dream Team, ¿no? Manual, te deriva los casos de prueba Gherkin, ¿no? En el Issue Management. Luego tú vienes, utilizas todos esos Gherkin y los automatizas. Cierto. Es el mundo ideal, por decirlo así. Pero sí he trabajado así y creo que es la mejor forma, ¿no? Que hayan los dos. Sí, la mejor forma. Sí, sí, exactamente. Que trabajen de esa manera. Así se delegan las tareas y no, no, claro, te optimizas, pues, el manual hace lo que tiene que hacer, el Automation hace lo que tiene que hacer, pero los dos deberían saber lo mismo, ¿sí? Tienen que saber lo mismo. Si el de manual se va de vacaciones, el de Automation debería también hacer lo que él sepa hacer y viceversa, ¿no? Aunque, bueno, el viceversa es más como más difícil. Pero la idea es esa, ¿sí? Ese es como lo mejor de todo que pueden hacer ellos. Y que hay diferentes equipos. Hay el que te automatiza a nivel front-end, ¿no? Y back-end, o sea, end-to-end. Luego hay otros que hacen más pruebas de performance y ya con eso se crea otro scope, o sea, hace un plan de prueba para hacer eso. Y, bueno, varía mucho, ¿no? El equipo. A veces los separan. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿te ha pasado a ti, Juan? Los especializan mucho. De hecho, he visto puestos orientados totalmente a un performance tester senior, por ejemplo. Asumo que ellos se van a encargar de todo eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, exacto. Ok. Ok, cool. Dice, por acá Cero, yo me he visto mucho en esa situación de no tener documentación. De mi parte, lo he resolvido hablando con los diferentes leads de áreas que utiliza. Esas aplicaciones para que me expliquen la funcionalidad para ir creando documentación con base en eso. Por ahí nos dice Juan Volpe, Appium para Movel se usa mucho, según lo que he visto. Twitter, dice, tiene que subir la plática. Bueno, esto es de Charlie. Y, pues, yo creo que para no quitarte más tiempo, pues, yo creo que estamos por la charla. Ah, bueno, aquí Mónica me preguntó algo. Vamos a ver, dice, ¿qué herramientas de performance recomendás que sea fácil de integrar al proceso de automatización en el mercado? Aparte de JMeter, que hay que tener conocimiento de expresiones regulares, etc. Y puede ser tedioso. Buena pregunta. Yo, de verdad, no he tenido nunca que hacer pruebas de performance. De hecho, no me gusta tanto a comparación a pruebas funcionales. Son más divertidas. Pero, de verdad que no te sabría decir qué otra herramienta puedes integrar. Ahí creo que hay bastante. No me acordaría ahorita una de la punta de la lengua que tengo. Y no me acuerdo. Por ahí, para complementar, Charlie nos comenta. Puede ser JMeterDSL, que es con código, o K6, que es para load testing. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. A mí nunca me ha tocado eso. Me gustaría aprender un poquito más de eso. Yo me acuerdo que Charlie ha subido bastantes tipos de contenido de esas diferentes áreas de testing. Así que les recomiendo muchísimo que lo vean. Creo que ha subido parte de los videos a YouTube. Y los otros, no sé si los puedes encontrar en Twitch. A menos que Twitch ya los haya ocultado. Sí, genial. Bueno, de mi parte, yo no sé si alguien quiere pasar aquí a la llamada, hacer una pregunta. Si alguien más tiene otra pregunta, déjeme saber aquí en los comentarios. Pero de mi parte, mientras si alguien tiene algo que decir, pues yo de mi parte quería decirle una pequeña reflexión, si me permites. Me parece que sos una persona increíble, con lo poco que te conozco. El trabajo que haces en YouTube me parece increíble. O sea, tengo compañeros seniors que han estudiado con tus videos y han conseguido ese trabajo por reforzar todos los conocimientos que tal vez, por falta de práctica, por falta de actualización, pues no están tan presentes en la mente de nosotros, ¿verdad? Y pues los videos están geniales, ¿sabes? Es increíble ese curso que tenés en YouTube y todo el contenido que tenés. Muchas gracias por querer ayudar a toda la comunidad. Creo que es increíble. Y como dijimos antes, creo que es importante que todos tengan esa misma actitud. Ojalá que puedan crear contenido y ayuda mucho a explicarse uno mismo, como dices ahí, y aprender de nuevas cosas. Y no, muchas felicidades por lograr Apex, ¿verdad? Una comunidad de ya de 3.000 personas y un canal de YouTube con más de 6.000 suscriptores, ¿verdad? Si no me equivoco. Oh, sí. A veces no los cuento. Así que, no, pues muchas gracias, Aby, por pasar por acá. Muchas felicidades por todo lo que has logrado y para adelante. Conta conmigo ahí para lo que ocupes. Ah, no, gracias a ti, man. Bueno, ya somos nosotros unos amigos. Claro. Ahí está con Charlie. Ojo, más de 7.000, dices Twitter. Ya son, fue pucha. Ese canal ya explotó. Pero bueno. Explotó. Y no, muchísimas gracias, Aby, y muchas gracias a los que atendieron. Voy a intentar editar este video para que salga todo completo para los que quieran verlo y partecitas puntuales para los que quieran ver. Pues todo en resumido, ¿verdad? Así que, pues muchas gracias, Masters, a todos los que asistieron. Gracias, Aby, de nuevo. Cuando quieras volver, decime. Y yo encantado porque me quedaron aquí dos hojas de preguntas. Entonces, este, bueno, muchísimas gracias y estamos hablando. Buenísimo. ¿Va a haber una próxima sección? ¿Quién va a participar en la siguiente? Viene Charlie el otro mes. Para diciembre viene Guillermo Marcheout. No sé cómo se pronuncia esa palabra, pero es un, también un co-automation, si no me equivoco, un tester con muchos años de experiencia que está haciendo videos de Test Café en este momento. Y lo tengo palabrado para diciembre. Y para enero viene Pato, en la bonita teoría, de Free Range Tester. Y bueno, espero que para febrero, no sé, traerme a Nadia o a Pablo Soifer o el que, o muchas personas ahí que tengo en cuenta. De hecho, si alguien tiene en cuenta a alguien interesante, que me lo digan y yo intento contactarlo. No les prometo nada. Buenísimo, buenísimo, Ray. Super. Bueno, nos hablamos. Gracias, Zay, de nuevo. Y a todos, muchas gracias. Hasta la próxima vez. A ti, John. Chao. Muchas gracias. Gracias, chicos. Un abrazo nuevamente.